La LVP te trae las copas for fun de League of Legends donde solo puedes ganar. Diviértete a diario y gana Riot Points y pecs por la cara. Entra en lvp.es barra for fun e inscríbete gratuitamente en la copa que más te guste con un clic. Hay en juego 250€ en Riot Points en las copas 5 contra 5 y 4000 pecs en todas las modalidades que luego podrás utilizar para ganar fantásticos premios. Recuerda que hay una todos los días. Juega por los Riot Points, juega por los pecs, pero sobre todo juega for fun. Juega por el reedek con el pecado está onipilado. Este dragón debería ser muy importante para el salzador. Espoiría de nuevo con ese 8% empate en poder de habilidad. Juega por el pepinero y Juelga se pone por delante. Increíble el fin por parte del pepinero que ha podido pegar todo lo que ha querido a pesar de empezar más la partida. Ya estamos, ya hemos vuelto Y es que cómo no vamos a volver cuando tenemos un partidazo tan bueno como el siguiente Salsalol contra WS Hablamos de dos equipazos Dos equipazos que además deberían estar entre los mejores Y los dos van 0-1 Sorpresita Sorpresa la que se llevaron ellos ayer Y es que Salsalol perdía su partido Ante Suma GG Mientras WS perdía ante unos underdogs que vienen muy, pero que muy mejorados Bueno, este luego Hakrim lo ha dicho, claro No tiene miedo a nadie Creo que vamos a quedar top 1 Me voy Es como, bueno Del equipo que estaba completamente fuera A quedar top 1, pues no lo sé Ha habido muchos cambios en las alineaciones Eso también afecta Y sobre todo el hecho de que un equipo Como ya en Sander Dog Es que era un equipo de los que peor estaba Ahora mismo estén tan buena forma Cambia los pronósticos de todo Y crea un estándar mínimo En la división de honor muy alto Porque hay equipos con muy buen nivel No, está claro O sea, el primer sprint tenía buen nivel Pero este segundo está muy, muy bien de nivel Es que los que eran los peores Entre comillas Sin contar los dos equipos que descendieron Ahora mismo están entre los mejores Entonces Y encima tienen un montón de puntos de temporada Eso es cierto Recordamos que tiene Bueno, quedaron segundos Por detrás de Overgaming Después de perder en la gran final Y eso les ha dado muchos puntos A pesar de los pocos Que habían sumado en la temporada regular Pero bueno Por el momento arrancamos con este partido Un partido cuanto menos interesante Y lo que sí que tengo claro Es que, bueno Lo primero de todo Recordar a todo el mundo Antes de Bueno, mira Antes de hablar del partido Vamos a hablar de una cosa Que también es seria Cuéntame Y es que las finales de la LCS Europea Se celebran en Madrid Es algo que la gente ya sabía Días 18 y 19 en el Palacio Vista Alegre Pero lo que no todo el mundo sabía Y que se anunció ayer Es que Nosotros Seremos los narradores Y los que tenemos allí Los casters para disfrutar Acompañados también de Sharing Sobre todo para haceros entrar Para haceros sentir esa emoción Y sobre todo nosotros Disfrutar como niños pequeños Casteando Bueno Las grandes finales de la LCS Europea Podríamos ser un equipo de League of Legends La verdad Viendo esa foto Pero no Somos el equipo de casters Que estarán retransmitiendo Las grandes finales Así que Que nadie se lo pierda Días 18 y 19 en Madrid Palacio Vista Alegre Yo me siento como Ya lo dije ayer Me siento como un niño pequeño Cuando le regalaron la consola Cuando me regalaron la Game Boy Pocket verde Ese día que me pasé jugando Yo pensaba que era hasta muy tarde Pero hasta las 12 y media Jugando al Pokémon Cuando tenía 7 años Así que mira Estoy súper impresionado Me ha costado 15 minutos más tarde que ayer Tuve que capturar un Katerpie Bueno en fin Da igual El caso de esa historia es de otra De Abuelo Cebolleta Y vamos con este partido Entre Team Salsalol y WSystem Un partido como toda la División de Honor Que es posible Gracias a aquellos que nos acompañan siempre Y es que como menos Que darle las gracias A los nuevos A los que han entrado con nosotros El corte inglés Que viene apoyándonos Y sobre todo Os trae una oferta para vosotros Para los que estéis en casa Una oferta muy especial Y que en nuestra web www.lvps Vais a poder encontrar El vp.es El vp.es A mí la oferta me encanta Me vuelve loco Lo sé Así que no perdáis el tiempo Pasaros por la web Y enteraros de qué Y qué es esa oferta Que seguro que os gusta Y también Darles las gracias a Madcast Que llevan aquí Con nosotros Desde que éramos pequeñitos Haciéndonos crecer Y como siempre Mira Que siempre Siempre han estado Siempre han estado Apoyando a los eSports españoles Pues sí Como tiene que ser Y bueno Mientras que los deportes electrónicos en España Siguen creciendo Nosotros no paramos Y hablamos del siguiente partido Salsalol contra WSystem Pues sí Esta vez si empezamos con el partido Yo creo que va a ser un duelo Bueno es un choque Que la temporada pasada Se podía decir perfectamente Que es un choque por el primer puesto Esa temporada tan solo Bueno es de sprint 2 Hay que hablar en plata Están 0-1 los dos Así que vamos a ver Quién se va a la primera victoria Eso sí Las buenas noticias es que uno Se llevará una victoria como mínimo La mala noticia es que el otro Acabará 0-2 Bueno son malas noticias para uno Buenas noticias para otro Ya veremos cómo acaba esto No puede haber empates Eso lo tenemos más que claro Y uno Salsalol Trae un cambio WSystem que mantiene alineación Yo creo que es el momento también De ver las alineaciones Vamos con ello Barbe Haz los honores Pues empezamos con Team Salsalol Samux En la top lane Econator En la jungla Echarcei La línea del medio Nick Serino Como de Carrey Alias el niño Y de su favor A Dragon Sin lugar a duda Una alineación que ya conocemos De ese primer sprint Siempre nos han sorprendido Demostrando un grandísimo juego Eran los que los favoritos Para ir a ser el playoff Pero cambio de última hora Carbono Decidió abandonar el equipo No continuar con ellos Sustituyéndolo Econator Que en todo momento Fue el suplente del equipo Econ pasa Bueno Después de haber estado Entrenando durante mucho tiempo Que él quería mejorar Vuelve a League of Legends Vuelve a competir Y lo hace Con sus raíces Hay que decir Que no se menosprecia para nada El trabajo de un Econator Para nada Pero yo voy a dejar la puya Desde que se fue Carbono No han ganado Eso es muy cierto Con todo mi cariño Pensaba que es un equipo Al que tengo mucho cariño Pero Es lo que hay Econator tiene un nivelazo Y yo creo que tienen Equipo suficiente Como para Demostrar que pueden ganar Y si Lo eres Pero bueno Vamos con el equipo De W System Y es que en W System Tenemos a Jim En la top lane Serpit En la jungla Loma Vienen en el medio Rubén de Decarri Y Porte De support Pues que te voy a contar Ulises Si es que este equipo No ha cambiado No ha cambiado Llevan ya una temporada y media Con nosotros Y no van a cambiar No van a cambiar Porque están a un buen nivel Lo están haciendo muy bien Ya solo les faltan Esos playoffs Que los tienen ya Están ahí Los tienen atascados Los tienen atragantados Tienen que empezar ya A hacer un buen papel Los playoffs Porque en lo que es La final cup También fueron derrotados En la primera ronda Por Outbreak Y esta vez Fueron derrotados Por si no me equivoco Pain Gaming Cerberus Cerberus Está pensando Pain Gaming No, Pain Gaming Derrotó Al de la otra parte A Suma Gigi Y luego también Overgaming Fue el que pasó gratis Contra Atlantis Y luego Tinshazalo Fue derrotado por Giants Si es que me lo sé Pero no sé por qué Los he cambiado de sitio No pasa nada Bueno Cerberus Se llevó la victoria Ante W de W System Y por el momento Son el equipo Que tienen que demostrar Que aún siguen teniendo Impacto en partida Porque en esa Se quedaron muy atrás Lo sobrepasó El equipo Cerberus Con mucha facilidad Y ayer Los underdogs Hicieron lo propio También aprovecho Para recordar a todo el mundo Podéis participar con nosotros Comentar en Twitter Almadilla LoloNor2 Y es que para eso Tenemos un hashtag tan bonito Para que salgáis en pantalla Tras escuchar la voz de Ulises Ha abrido mi gato A la habitación ¿Le gustará su voz O solo quiere gominolas de gato? ¿Tienes gominolas? Eso es muy raro Pero sí Está aquí el comentario De Hane O de Jane Y bueno LoloNor2 Para comentarnos lo que queráis Estarán los que Los deis en directo Por cierto Hemos dicho que nos mandaran fotos Pero no sé si tenemos Si producción no nos ha dicho nada Imagino que no Bueno Alguna foto hay Y así eso después Le echamos un vistazo Por el momento W de W System Vosotros podéis Patata Eh Want Baker Want Baker Tony Abraham Omar Quiere un Baker Eso Bueno Ha sido mejorado Le han subido el rango A la Q Ahora ya no puedes salir Con los Movimientos Si chocas contra el Stunt Estuneas Sí La pasiva regenera más maná No está mal No está mal Le han dejado Pero tampoco creo que tenga El impacto suficiente Para una partida Y es que después de los rework Que le hicieron Y está la tenaza afuera No es un personaje No es un personaje Como para asomar Con tanta facilidad Puedes encajar mucho mejor Un Víctor con Veigar Puedes encajar mucho mejor Una Diana con Veigar Ani Ani mola Ani también mola Sobre todo si la usa lo más bien Sí, sí De hecho lo más bien Se hizo un cuadra Un cuadra kill muy potente La última jornada Si no me equivoco Creo que se han hecho Muy pocos cuadras En lo que llegamos De División de Honor Recuerdo el de Ani Ayer recuerdo el de ayer De Tyroc Que fue un pseudo-penta Y también ayer mismo Se hizo otro más Sohael Que fueron dos cuadras Y yo Yo me hizo un pentagill ¿En directo? ¿Te lo hiciste en el partido? Claro ¿Con Ezreal? Sí Pues me lo perdí No, no, no Me lo perdí Pues muy mal Estaba haciendo el parche Es que apoya a tus compañeros Hombre Después estuve echando un vistazo Mientras casteabais Pero antes estaba haciendo el parche Y después mientras se renderizaba Y subía No estuve viendo Es más, vi un tuit Que decía que te enseñara A jugar con Ezreal No entiendo por qué En todo caso Me tendrías que enseñar tú a mí Tú eras el ex AD Carry Y aparte Tu mine era Ezreal No te va eso Decirme cosas bonitas A ver qué les decía El tuit de Sandra Millán No, no, no Pero si he dicho algo bonito He dicho que tendrías que enseñarme tú a mí Pues por eso Que no te No, no Que no se te da muy bien Decir cosas bonitas Al menos no me las toco en serio No sé por qué Bueno, vamos a ver Las fotos que nos habéis mandado A través del hashtag Aquí una de Ayan's Gaming Tag Live Después de que Me metieras Otra de tus pullas Por eso digo que no estoy acostumbrado A que me digas cosas bonitas Y aquí nos dice Mourinista Una del Honor 2 Pues ahí está Dos Lo tiene claro W2System Vosotros podéis Y ese router por ahí Maléfico Y muy azul La verdad es que Lo tiene bien preparado Para verlo Sí, sí Bueno, ya sabéis que podéis mandar Todas vuestras fotos Al hashtag Almadía Loelhonor2 Y ahí saldréis En pantalla Para que nosotros lo veáis Y disfrutemos con vosotros Así que no lo dudéis Y bueno Por el momento Un partido que arrancará En breves instantes Y hay que recordar Un partido muy importante Salsalol W2System En el sprint 1 Y recordamos que Salsalol Ganó con facilidad El equipo de W2System Sin mucha complicación Y es más Diría que quizás Sería uno de los peores partidos Que jugó W2System Sin mencionar El de este sprint Ni el de playoff No jugaron muy bien Contra Salsalol No, la verdad es que Cuando juegan contra un equipo Que es mejor Se les atraganta un poquito A W2System Así que tienen que demostrar Dar ese Ese paso adelante Al fin y al cabo Ya no son rookies Ya no tienen la excusa De nuestra primera temporada No tenemos experiencia Ahora ya no es así Ahora llevan ya Son sophomores Son de segundo año Y además Llevan una temporada Y media Así que vamos a ver Qué tal se le da Y vamos ya con los pixie bands En the team Salsalol Y W2System Bueno pues arrancamos Por el momento Bueno que Toca que me deis una alegría W2System Sijin deja de jugar Al Barbie Online Wow Barbie Online Bueno Rek'Sai Elegido como baneo principal Seguido de Gragas y Kennen Por parte del equipo De Salsalol Denegando actualmente A ser piteljungla Y no pero Bueno Gragas podría ser Top laner Podría ser jungla Podría ser support No voy a opinar Y por otra parte Irelia Casio Pella Y Eikarim Son las selecciones Bueno aquí Nos están diciendo Que nos están viendo Desde República Dominicana Y Alexandria Dice Pepe Y el significado De la nueva divinidad Llamada papaya ¿A qué viene la papaya? A ver papaya Viene por el streaming Personal de Rafa El jugador De los Giants Underdogs Y es que Tiene esa tendencia A decir papaya 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 Voy a repartir papaya Entonces ya Se ha quedado pegado Y cada vez que juega Rafa Tenemos que decir la palabra papaya Papaya para todos De hecho no han dicho Nada de la papaya Ander e Ibai Bueno Mal Bueno Te ofrecen galletas Yo quiero galletas ¿Tú quieres galletas? Pues a ver si comence Coméncelo Bueno No A mí me las va a dar Yo le caigo bien Lo sé Bueno en fin Pero ha dicho que tienes que convencer a su padre Para que lo lleve a Madrid Yo le convenzo No te preocupes Vamos a ver Rek'Sai Gragas Gragas Kennen Irelia Casopeya Y Karim Ahí están los vans Hay muchas cositas abiertas Pero lo que ha cogido directamente Team Salzalol Es Shaco Ay perdón Shaco Está viendo a la derecha Pantheon Van a coger Pantheon Con lo cual Imagino que será para la jungla Para Iconator Busca un poco más de presencia Al principio de la partida Recordamos que es un jugador Que siempre suele tener mucha presencia Al principio Y que busca precisamente eso Llevar la ventaja Al principio de la partida Y luego poder arrastrar eso Al resto de sus compañeros Para llevarse el late game WWE System sigue amenazando Podemos ver a Kalista Me encantaría ver a Kalista Y quizá sea Lissandra Para WWE Kalista manos de Rubén Me parece una grandísima elección Sabe utilizarla muy bien Mecánicas muy similares A las que utiliza ya con Draven Y bueno Otro punto a favor también De elegir este Pantheon Para Iconator Es que también se lo deniegan A un Servit Que lo utiliza a un gran nivel Al cual También le han baneado También a Rek'Sai Por lo que complica un poco El que Servit pueda utilizar Algunos de los junglas Con los que se sienta más cómodo Las dos elecciones fijadas Y tenemos Kalista Tenemos Kalista Me encanta Y de hecho acaba de decir Bukai 27 ¿Verdad alguna Kalista O su hermana Katonta? Kappa Kappa Katonta Kalista A ver El mejor Cada vez estás yendo a peor Exacto Estás Bueno Estás llegando a mi nivel Y eso es un nivel Alto dentro de lo bajo Mientras que no llega el mío Está llegando No sé El tuyo ya es hardcore Pero bueno No pasa nada No pasa nada Nos gustan estos chistes A mí me gusta leerlos Yo me río Por dentro Pero me río Y bueno Ulises Lo que tiene Bueno Primero te voy a comentar Esta canción es como súper épica ¿No? No, no No intentes Pero Pero es como súper épica En serio Parece que estemos aquí Yo que sé En una película En Gladiator O algo así Es como Oye Barbe Acaban de banear Han terminado Puede ser que la elección Sea Graves Pareces el padrino Yo no sé si crees Que podrán coger a este Graves O por donde Podrán tirar Porque Leona Leona podría ser El pick perfecto Para acompañar a ese Graves Es que ha sido muy padrino No le pega la música El rollo Pero bueno Leona y Graves Van a ser los picks Para Team Salsalol Y esto claro Pues es la botlane De la risa Es la que quería utilizar Ayer Ibai Pero yo no le dejé Porque Graves Es demasiado easy Y bueno En competición Todo vale Y Nixerino Va a combinarse Con Fast Dragon Para hacer la botlane Definitiva Y Sergio García Nos comenta Nada Porque lo han quitado ¿Se sabe cuándo saldrán Las entradas O donde se pueden comprar? No No se sabe nada Hasta que no haya Un anuncio por parte de Riot No se sabe nada Ni nosotros lo sabemos Yo estoy deseando Saberlo Para pillar un par de entradas Si La verdad es que también Yo estoy completamente de acuerdo Hanna Podría ser un pick Para proteger a Kalista Y hacer una especie De hipercarry De hecho Lulu está abierto Se podría jugar A hacer El Jagermau No me gusta Pero no No va a ser El pick Va a ser Janna Finalmente yo creo que Sobre todo para contrarrestar A Leona Y va a ser Zack En la jungla Se repite mucho En esta División de Honor Ulises Quizá deberíamos empezar A jugarlo Tú y yo Si Creo que Zack Va a empezar a aparecer En mi historial Es un personaje Que está correctillo Tiene impacto en la partida Por otra parte Bueno Janna Creo que aún no ha ganado Zack En la División de Honor Si ayer ganó No Mentira Ayer perdió Vale Pues no No va a aparecer Lo que sí que tengo claro Es Aparece Janna Como pareja Para esa Kalista Yo no sé a ti A mí sí que es verdad Que me gusta Para poder proteger Pero me parece Una pareja No muy buena Para combinar Con una Kalista No creo que vaya a tener Impacto suficiente A ver si le ayuda Porque Kalista Precisamente De lo que Lo que le falta Es daño Entonces el escudo Puede ser muy bueno Para aportar más daño A Kalista Y hacer un daño inicial Bastante importante Pero Yo creo que una Lulu Quizá hubiera sido mejor Porque Ahora mismo Si ponen a Lissandra en medio Y coger un Maokai En la top lane Tienen una setup De Jagermao perfecta Con Zack Con Maokai Con Lulu Para proteger Bueno van a coger a Hanna De hecho Maokai Va a estar en manos De Team Salsa LOL Y bueno Se cumple lo que decíamos Va a ser Panteón para la jungla Maokai en el top A no ser que haya Algún tipo de sorpresa Como la que vimos ayer Y bueno Oriana probablemente Se va a dañar en medio Y César Necesitamos cinturiones ¿Por qué? Porque se nos caen los panteones Wow Ese ha sido bueno Dios, Ulises Como te ríes Bueno El último pick para WS Que seguramente Se dañar en medio O el top De hecho Un team se ha visto Hoy en la Challenger Series Y ha ganado Así que Quizás sea team También de paralomadien Aunque Ani también Hubiera estado bastante guay La verdad Ari, Ari Ari es una buena elección Así que cierran ya Con esta setup Y bueno Dos setups ya cerradas Sabemos que vamos a tener Por parte de cada uno De los dos equipos Bueno Espero ver un gran partido Con las palomitas preparadas Antes de ir a dormir Gracias por darme esta alegría Siempre estando ahí Gracias a ti Por estar viéndonos Gracias a ti Por estar acompañándonos En esta noche En el partido Entrevado de System Team Saladol Bueno, gracias a todos Porque hay gente Que nos está viendo Desde Latinoamérica Desde la Norteamérica Latina En fin De todas partes Nos estáis viendo Así que es una auténtica pasada Contar con vosotros Y bueno Ulises Podemos empezar a hablar Un poquito De las alineaciones Si quieres Así que bueno ¿Con cuál empezamos? ¿Cuál te gusta más? Quiero que arranques con Team Saladol Team Saladol me gusta No hay daño individual Hay daño en área Pero me gusta Me gusta porque tienen Formas de aguantar el early Pantheon y Maokai Van a ser una combinación Muy fuerte Para hacer ese gankeo en top Va a tener problemas Al principio Maokai Para enfrentarse con Talizanda En el caso de que no haya Un cambio de líneas Pero Pantheon Puede ir a top Y es Si Maokai es el mejor Receptor de gankeos en top Pantheon es como El mejor Creador de gankeos Por decirlo de alguna manera Porque también Es un stun de fijación Como le gusta decir a Ibai Es que le das a un botón Y stunea Entonces claro Si tú Empiezas con Maokai Y luego sigue el stun de Pantheon Se queda mucho rato quieto Y si encima La Lisanda ha utilizado ya su garra O la está utilizando en ese momento No se podrá mover Con lo cual no podrá escapar Es una gran opción Luego Tienen un mid game muy fuerte Porque Maokai aporta mucho daño Pantheon aporta mucho daño Y obviamente Graves con León Aportan un daño brutal Y un CC increíble Es decir En cuanto a CC no les va a faltar Pero es que además Tienen a Oriana Y ya nos demostró Pupas En los playoffs Que Oriana puede ser perfectamente Bueno y Choschowski Que juega también Un gran nivel con Oriana Que Oriana puede ser perfectamente Lo que cambie la partida Lo que de repente Una teamfight que parece Que va mal más o menos La cambia completamente a tu favor Y en late game destroza Y la setup de WS Tiene un problema Vale Que en cuanto En cuanto a proteger Está genial Pueden proteger a Kalista No va a ser el primer El primer Focus Ni de coña Porque va a estar Dentro de Lisandra Van a estar Zack Y va a estar también Ari Va a estar Hanna a su lado Va a ser muy difícil Entrarle y tal Pero que pasa Cuando Oriana Mete una ulti A todos menos a Kalista Y a tres de ellos Los destroza Porque a Lisandra La va a destrozar A Ari la va a destrozar Y a Hanna también Pues evidentemente Lo que va a pasar Es que esa Oriana Sea muy muy importante No he leído el tweet Pero te ha hecho gracia Con lo cual imagino Que se le haga una troleada Y no se queda ¿Qué hace una vaca al sol? Sombra Magnífico Hablemos de WSystem Sí, por favor Bueno, lo he comentado WSystem tiene mucho CC Tiene a Kalista Que es un hiper carry Que puede aportar mucho En teamfights Al principio no hace mucho daño Pero a partir de que tenga Ya un par de objetos Cuando se vuelve importante Tienen mucha iniciación Tienen Lisandra Tienen Zack Ari Bueno, lo estáis viendo en pantalla La iniciación es brutal En sus manos Pero tienen un problema Que si se alarga mucho la partida El daño no es tan fuerte Por parte de WSystem Tan solo Kalista Es el que más daño va a hacer Sobre todo con la E Pero se enfrentan también A una Oriana Que ya lo he dicho antes Que puede hacer muchísimo daño Sobre cuatro de los objetivos de ellos Así que yo creo Que va a ser bastante importante Y lo que también es importante Es nuestros viewers Señor Ulises Así que yo creo Que vamos a ver las fotos Que nos han mandado Bueno, pues a ver Que fotos nos han mandado Antes de ver este partido Calentamos el ambiente Y vemos como estáis viviendo esto Echamos un vistazo Y a ver Que nos encontramos Mira por aquí Estudiando Estudiando Pillando Villando Lolo Nordos Y dibujando Qué guay Estudiando Dibujando Bañerita Bañerita con los máquinas Reven es el puto amo Jaja Ahora ganado De lo que existe Pues mira uno que sabe Pues un niño Viéndolo No se te caiga el iPad A la bañera Que vamos Que tienes una fiesta Que lo puedes sumergir Es sumergible Pero luego probablemente no vaya Eso es posible Estoy deseando ver los partidos Que vienen Y como extra ¿Quién quiere? Yo quiero Pero es un poco pequeña De igual Seguro está buena igual No, si tiene buena pinta La verdad ¡Oh! Qué guapo el Trunks Parece que está puesto Con fotos Sí, pero está guapísimo Nada, se ve la sombra Se ve la sombra Ahí está Trunks apoyando Mira El WP Under Y ZQ Ibai ¿Os suena de algo? Pues mira Un fan de Revenge Que tiene la camiseta De la Leti de Bilbao Grande camiseta Hoy pueden terminar A Ulises y Ernest Riuquid De dos maneras A papayas O a besos El amor está en el aire Eso está claro Es lo que hay No me hagas ojitos Que En fin Bueno, la partida Que está a punto de empezar No me mires No me mires, Ulises No me mires, por favor Me intimidas Con esa voz que tienes Hola What? Bueno, en fin La partida que está a punto de empezar Rinsa Salud contra WSystem Y también, bueno Me haría que hacer Por hacer algo distinto Vamos a Que la gente nos vaya dejando Tweets de quién cree que va a ganar Y ya Lo más original es que nos lo ponga A producción Mientras vemos la partida A ver si se cumple las predicciones Que apuesten Que apueste el público Pero ¿Y tú por qué no apuestas? Tienen que haber apuestas Tienen que poner comentarios del tal Yo creo que va a ganar Este equipo Y si no gana Me tiño el pelo Y lo suben una foto al honor Tiene que ser de ese estilo Tienes que molar Demasiadas cosas Tienes que molar Si no, no moláis Ulises ¿Por qué no apuestas tú? Viendo las dos setups Me gusta mucho La carista de WSystem Pero Creo que La pareja Que pueden hacer Heredic en Pantheon Con Maokai Puede Hacer que la partida Esté prácticamente ganada Para ellos A la par que Un ultimate bueno De Pantheon en el bot ¿Tú caes? Sí Un buen ultimate de Pantheon En el bot Puede destrozar Entiendo Y bueno Espérate Así Pero tienes que hablar Con esta voz Y bueno No te sale No te sale Yo creo que va a ganar El equipo de Salsal Es que no me acuerdo De la voz de Blas Yo creo que debería ser El revés Porque Blas Era el que tenía La voz un poquito más grave No me acuerdo De hecho yo no me acuerdo Solo me acuerdo Solo me acuerdo De esa voz Solo me acuerdo De la de Epi Hola Epi Blas Blas ¿Estás despierto? Hola ¿Estás despierto Blas? Hola Barbe Barbe ¿Quién crees tú Que va a ganar? Saca tus apuntes Yo voy a apostar Por WSystem Porque tiene un asetal Como un hipercarry Me mola mucho Eso de De Javier Mao Estoy siguiendo mucho La LCS europea Y claro Pues ahora me llamo Ulises Y lo invito mejor No, no quita Ulises No me cambies el sitio Que está liando Y bueno Tenemos un pause Así que esto significa Que la partida Va a durar bastante Va mejor Yo lo que sí que voy a aprovechar Y va a ser interesante Para deciros una cosa También muy importante Otra más Y es que hoy He publicado Lo que para mí Ha sido el mejor Vídeo de quieres subir De división Ya estamos con el spam Lo grabamos Hace bastante tiempo También aprovecho Para felicitar a Arugales Que se metió el trabajazo De subtitular 37 minutos De vídeo Que están en castellano Subtitularlo en inglés O sea traducirlo Y subtitularlo Que es un trabajazo Así que desde aquí Mando mis felicitaciones Y invito a todo el mundo A que veáis ese vídeo Y si os gusta Compartidlo Porque creo que ese vídeo Tiene que llegar a todo el mundo ¿Cómo ser mejor jugador? Es que Me parece increíble Habla así De psicología Habla de la varianza Habla del tilt Estamos hablando De un entrenador A nivel internacional Que está entrenando Al segundo mejor equipo De la LCS Y que encima es español Quiero decir Eso hay que verlo Lo hemos dicho una cosa Y es que el vídeo Es de Daylor El coach de Fnatic Ahí está Así que yo creo que Todo el mundo Debería ver ese vídeo Así que cuando acabe todo esto Iros directamente a Youtube.com Barra LVP Guard Que está allí publicado Y espero que os guste Yo he aprendido mucho con él Y creo que todo el mundo Aprenderá también Y aprovechamos Es más mira Por aquí vemos a Daylor Mandamos un saludo Y la verdad es que ha sido Un vídeo como para verlo Una y otra vez No cansarse Porque aprendes muchísimo No dura mucho Tampoco vamos a fliparnos Bueno pero Hay muchas cosas que apuntan Merece la pena Y lo que también merece la pena Es ver los resultados de Oblis Pues echamos un vistazo Overgaming que gana El equipo de Pain Gaming Celerius suma victoria Contra suma GG Y Existence que ha ganado Cerberius Así que Existence Uno de los rookies Que venía de esta temporada Gana Cerberius Y Celerius también Y Celerius que ha ganado A suma GG Más de lo mismo Un suma GG Que ahora mismo Ganó a Tinsasalol ayer Ganó a Tinsasalol Y Celerius le ha ganado Así que Y Cerberius si no me equivoco Lleva 0-2 actualmente Lleva 0-2 Pero hay algo muy importante Y es que Si un equipo que acaba de subir Como Celerius Ha ganado a suma GG Y suma GG Ha ganado a Salsalol ¿Qué quiere decir eso? Nada Porque puede pasar cualquier cosa Porque ayer Existence Ganó a Celerius Bueno Existence ganó a Celerius Pero lo importante es que Si Celerius gana a suma GG Y suma GG Ha ganado a Salsalol Y Salsalol Es muy buen equipo Eso quiere decir Que tenemos La mejor De todos los sprints Que se podía esperar Sí Ya lo estábamos comentando ayer Que yo creo que Yo creo que estamos En el sprint Bueno claro Solo ha habido uno Pero Es un sprint Con muchísimo nivel Cualquiera puede ganar a cualquiera Y me ha sorprendido Que te pusieras tan cerca Ulises No me atrevo a decir Quién va a descender Y no te pongas nervioso No te pongas nervioso No, no te pongas nervioso En peores platas Hemos toreado Pues sí Hay que defenderse bien Ante esto Estás intentando Atacarme No, eres tú Que te has puesto cerca Yo estoy en mi sitio Bueno en fin Dejemos los dramas Vamos a ver Que nos cuenta Leminin Ese panteón early Reventará Pero como la partida Esa larga Les pasa la factura A Tim Salsalol Eso es verdad Eso es verdad Es una de las cosas Que había que comentar Pero por suerte Tienen a Maokai Que está guapo Como dice Ibai Es un campeón Que está correctísimo Y Oriana Que también alarga muy bien Las partidas Y bueno Pulizando el pedazo de vídeo Que ha hecho con Daylor Es que es un gambidio La verdad Es un vidiazo Que nadie se puede perder En este partido Se va Arriesgar la vida Porque hay muchas Llanas Por matar Sin gravisidad El mejor Has perdido tu título ya Creo que vamos a tener Que dejar de poner Tuiste el mejor Has caído No, no Hay que ponerlos Pero está cayendo Está perdiendo Se va en caída libre Solo vamos a poner Los mejores Vamos a hacer una recopilación Entre todos los que mande Creo que va a ganarse Porque están con la mosca Detrás de la oreja Desde ayer Si no gana Me como una pizza con piña Llevan con la mosca Detrás de la oreja Ojalá no gane Para que disfrutes Y descubras Lo que es El verdadero sabor El verdadero sabor De una pizza Pizza con piña Desde los playos Lleva con la mosca Detrás de la oreja Que no La barbacoa No puedes intoxicarla Con eso No quiero volver a hablar De ese tema Lo dejamos apartado Aparte Por mucho que nos lo mencione No vamos a hablar Yo digo que es lo mejor Tú dices que es lo peor Alguien lo probará Y decidirá por su propio riesgo Soy nuevo en el OPM ¿Me podéis decir Cuando empiezan los partidos? Pues después de las pausas No Realmente Los partidos son todos los días Bueno Los martes y los ¿What? Los martes y los miércoles A las ocho y media Y claro Pues Todos esos días Lo podrás ver Todas las semanas Y en fin No sé Hay dos partidos cada semana A ver Todos los martes y miércoles A las ocho y media Podéis disfrutar Con la máxima categorización Nacional Y después jueves y viernes Podéis disfrutar Con la LCS Europea Desde las seis Hasta las tantas Sobremos acabar Pasadas las doce Así que tenéis para disfrutar Durante toda la semana Y bueno Aparte también Si eres nuevo en el OVP Y te interesan otros juegos Que no sean League of Legends En el OVP es dos Se está emitiendo Call of Duty En el tres Se emite CSGO Y aparte también En el OVP es los lunes Y emitimos Footstars Que es FIFA Pues ya lo tienes todo ¿Qué dice Yasuo Cuando banquea top? Yasuo Dios mío Eso ha sido bueno Yo es que pensaba Que mis tíos eran malos Pero ahora me siento bien Yo también Porque Es como que Me siento mejor Mi chiste no era tan malo Tiene ganas hasta de contar un chiste No O sea Todo tiene un límite Una vaca ha comido cristales Y la leche salía Cortada Tienes que salga Le va a meter una paliza Bien Me lo espero Duogamers es Un Duogamer Que tiene sentido Sí Un tíconcito Venga vamos Vamos a ver el siguiente Y bueno Hostia Este sí que es bueno Vale 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 Que sepas Que sepas que aunque Has borrado tu tuit In the best Sabemos Sabemos que has puesto Que si Tim Salsalol Gana Gana Te tatuabas Alisin Muay Thai Muay Thai Así que Queremos la foto De cuando te lo tatúes Y no nos No nos lo hemos inventado Hay una foto De tu tuit En algún sitio En algún lugar Escondida En una isla Ay Dios mío Bueno por el momento Partida interesante La jornada Ha quedado bastante bien Intentemos centrar el tema Sí Ernesto No me pongas esa carita No sé Puedo saber lo que quieras De hecho Podemos volver a pedir Que nos saquen un tema Y hablamos de él Porque ahora mismo No hay mucho que comentar En la partida Estamos esperando a que empiece De la partida No hay nada que comentar Solo estamos Como ya has dicho Esperando a que empiece Y llevan ya Sus no sé cuántos minutos De pausa Y los que quedan Esperemos que no sean muchos Y lo que sí que me gustaría comentar Es cómo ve esto actualmente A los equipos nuevos Que han entrado X-Systems por su parte Y Celerius Yo creo que X-Systems Es un equipo Está lleno de veteranos Más que de veteranos Incluso Se podría decir hasta De perros viejos Porque son equipos Que se podrían haber Incluso Son jugadores Que se podrían haber retirado Ya mucho tiempo compitiendo Por cierto La partida está a puntito De empezar Y La partida ha empezado Estoy escuchando a alguien Yo también estoy escuchando a alguien No sé quién habla Pero le estoy oyendo No, los oigo los cascos Bueno Pues la partida que empieza Y hablamos un poquito más De los equipos Que han venido nuevos X-Systems Es un equipo de veteranos De hecho podéis ver En el canal del UEP Guard también La presentación de los dos equipos Y yo creo que X-Systems Es un equipo Que va a dar mucho que hablar Si le sale bien Esta vez la aventura A Motroko A Ziggurat Y a Naruto Pueden ser un equipo Muy muy fuerte De hecho con el nuevo meta Naruto Ha crecido muchísimo Como jugador Y Celerius Es un equipo Que tiene mucho que demostrar Tiene dos jugadores Que no estuvieron muy acertados En las temporadas De las que estuvieron directos Y aquí está el tuit De Indeves Si gana Tinshansalor Prometo dudarme Alisin Maotai Vaya ¿Ves la foto? Pues esperemos Que cumplas con tu palabra Eso es un contrato Vitalicio Pues vale Tinshansalor Que se junta por aquí Y pretende Quizá invadir Ulises Bueno La intención la tienen Pero vamos a ver Cómo acaba esto O por lo menos evitar Que sean invadidos Por el equipo de WSystem Estamos arrancando ya Con este partido En el lado azul El equipo de los Salsalol Y en el lado rojo Tenemos al equipo De WSystem Enseguida nos pondrán Bien los Kynos Para que no tengamos líos Pero Hay algo que sí Que tenemos claro Y es que Arrancamos la partida Ambos equipos defensivos Y presentamos alineaciones Salsalol En la top lane Maokai En la jungla Pantheon En el medio Orianna En el área de carry Nixeri Nixeri no va a decir Graves Y en el support Leona Por parte del equipo de WSystem En el lado rojo Lissandra en la top lane Zack en la jungla Ari en el medio Kalista y Yana En la top lane ¿Y por qué hay tres fantasmas? Pues porque Nos ha tirado todos A Ynixeri Y le sobra el dinero ¿Es un máximo de dos? No lo sé Yo ya no tengo la duda En la cabeza Y no la voy a resolver jamás Porque Kalista siempre Está baneada en diamante Bueno Directamente Se dirigen hacia abajo El equipo Salsalol Es un dos contra dos Y mientras Samu Está haciendo Los picuchillos Así que subirá a nivel dos Y también con más pociones Pues sí Eso sí que puede ser Interesante Vamos a ver Si consigue aprovechar Esa ventaja De tener nivel dos Porque puede tener Mucho impacto en la partida Sobre todo para poder castigar En este caso El extra de rango Para los primeros niveles Va a ser muy bueno Porque a partir de subir A nivel dos Un orín por parte de Leona Puede ser muy malo Para un personaje sin escape Esto ha salido muy bien Para el equipo de los system Porque consiguen llevarse el Grom Sin demasiado daño Se ha visto Han tardado un poquito más De lo que debían Pero solo habían perdido un minion Así que estarán bastante Por delante en experiencia Y fíjate Samu Se sube a nivel dos Intercambia con Yin Pero le pega una paliza A los minions Así que no ha salido demasiado bien La cosa No, no Ha sido una buena opción En este caso Intercambiar era Un tanto arriesgado Pero por el momento Sí que ha forzado Gastar un poco de mana De un Yin Que va a tener que tirar Rápidamente De esas galletitas Para regenerar un poquito Por otra parte Pandion que limpia ya Toda la parte inferior De la jungla Y vamos a ver cómo destaca Porque Pandion En los primeros niveles Tiene tener mucho impacto Partida Si no ya sabemos Que después se convierte En como tú dices Un stun andante Es que es un stun No pega mucho Así que los críticos Son bastante importantes Pero para hacer un crítico Tienes que bajarle la vida Así que no suele tener Demasiado impacto Y sobre todo Yo digo Que con Pandion Tienes que ir a donde haya Más carne Y donde hay más carne Pues en la botlane Pero en Premade No es lo mismo Que en solo queue Y ojo que Es que Samux Tiene muchas pociones Aguanta muchísimo Y fíjate cómo está Castigando a Jhin Qué pasada Cómo intercambia este hombre Qué nivelazo Desde luego está notando Está notando el nivel Que tiene Samux Y dime No hemos comentado nada Pero Fast Dragon Se ha cambiado el nombre Y ahora es Salsa God Dragon Para mí va a ser Fast Dragon Siempre Es un Dragon rápido Bueno Lo he intentado Pero God Dragon Me gusta Me gusta Suena bien el nombre Pero bueno Por el momento Continuamos con la partida 5.000 a 5.000 en oro Sabemos que estamos En un momento inicio de partida Y yo no sé cómo verás tú Ambas setups Hemos comentado muchas cosas Ojo Inicción de Fast Dragon No se cortaba Aprovechaba también Estrón encima de Porte Pero Nixirino No podía castigar Tenemos que cancelar a 2.000 Vamos a ver con este Dai saltaban con Estrón Bien ejecutado First Blood para Maokai Arranca bien en la partida Y es que Salsa LOL De nuevo combinándose Y lo que decíamos La combinación entre Maokai y Pantheon Es easy kill Sí además Estaba media vida allí Los intercambios han sido muy buenos De Samux Lo ha leído perfectamente Conator Sube arriba Y con machete Y sin nada más Se consiguen hacer la primera sangre Además de una forma limpísima No quería perder más vida De Conator Para seguir teniendo impacto Y usaba el destello Para poder salir debajo de torre Así que Gran jugada para Salsa LOL Que se ponen 1-0 Ya en el marcador También hemos visto Por un momento Como Serpid canqueaba La línea del medio Sin éxito No conseguía alcanzar Pero aún así lo intentaba Y vamos a ver Cómo sigue avanzando A mí me va a costar Decir que es Serpid Tengo como asociado en la cabeza Que Zack es Itzy En todo momento Bueno pues Tranquilo que se te quitará Dentro de un rato Y por cierto Barbe Algo que tampoco Hemos comentado mucho Víctor Que vemos que también está Econator Y lo Madden muy debilitado En esa línea del medio Me gustaría preguntarte A ver cómo te encuentras Zack se está soleando el dragón Se está soleando Ahí lo vemos Y también hemos visto Que Charcey Ha usado ya el destello Así que ojito Porque esto puede ser peligroso Para la Oriana del medio Aunque Zack Precisamente está viéndose el dragón Como tú dices Así que muy importante El hecho de que no va a poder Estar por en medio Está curando mucho Con esos moquetes Que tira Y bueno Pues 700 de oro De diferencia Eso sí El dragón va a ser Para Salsalol Que perdón Para Salsalol Existe mi Salsalol No se está enterando Absolutamente de nada Y ojo Que Econator Tiene mucho peligro Compártelo Econator se ha acercado Vemos ahí como a Somabar Ahora mismo tiene Bueno algo muy bueno En sus manos Y es que se han hecho Los picuchillos Y eso le otorga Bueno Una mejora muy buena Y es la de saber Si hay cuares en la zona Y no poder limpiarlos Vemos como se dirige También para intentar Intercambiar Zack que está en el grompe Está habilitado Vemos como entraba Avanzaba y quiere dirigirse Para la línea inferior Rubén que está fuera de la posición Impacta encima de él Con la Q También aplica el stun Y una combinación perfecta Con Fasdragón Aplica el daño Se quedó muy habilitado Y remataba Econator Así que otro kill más Al marcador Mientras que Charzai Sigue castigando Y abusando de la línea en medio Sobre Lomadien Un dragón Que han conseguido De forma gratuita Pero también No ha permitido Que Servi se incorporara Para apoyar en ningún momento Y además Acaba de morir Rubén Que no tenía curación Y destello Pero no ha querido usarlas Y esto le pone muy bien La partida La kill ha sido Para Pantheon No ha sido tampoco Un impacto muy grande Ojo que se mete bajo torre Fasdragón Pero el daño que llega No es suficiente Aunque wow Se ha quedado tocadísimo Fasdragón es muy Pero que muy bueno Con las skillshots Pero También hay que decir Que está muy Pero que muy loco Obviamente se bajó de torres Y no hubiera tenido Si hubiera tenido Un poquito menos de vida Se hubiera muerto Y bueno Los skillshots de invocador Siguen en manos Del equipo de WLS En la botlane Y Exceptuando los de Fasdragón También siguen en manos De Nixerino Con lo cual La versión va a poder Seguir siendo Efectiva Y mientras Fíjate los objetos Rubén va a ir A por la hoja Del re arruinado Mientras que Nixerino Va por el espadón El daño que tiene Ahora mismo Nixerino Es brutal Y en un all-in Deberían ganar muy fácil El equipo de Salsalol Si, deberían de poder sacar Partidos de Salsalol Por el momento también Me gustaría preguntarte Que nos comentaras Cómo es tú En el avance de esta partida Cada una de las setups Hemos resaltado mucho Que tenían cada una de ellas Pero hemos hablado De sus puntos fuertes ¿Dónde quieres tú Que puede destacar En este caso La alineación de Salsalol Y dónde WS? Ya he comentado Que la de Salsalol Es bastante all-run Es decir, vale para todo Tiene mucho daño Al principio de la partida Y también muchas formas De aguantar Mientras que en late game Dependerá muchísimo De Oriana Y también de lo que pueda llegar Aguantar Maokai Y mientras de WS Pues Yo creo que son muy buenos En mid game Y que en late van a depender Muchísimo de la calista Son dos enfoques muy buenos Y Econator que sube de nuevo a top Pero esta vez va a ser Un dos contra dos Ha sido visionado Así que ahora mismo Una sorpresa para el equipo De WS Que están a la espera Econator que se va a meter Y está el noca perfecto Bien ejecutado por parte De Sérpieto Y medio encima Econator que no se lo esperaba Recibe el impacto Pero espera Se va a vuelta Acaba también Impactado encima de Jhin Últimos estoques Y vamos ahí como llevaba también Y la lanza Se queda debilitado Samus que puede rematar Tira de flash Pero no alcanza con la W Econator que aguanta todo lo que puede Pero acaba muerto A manos de Sérpieto Que suma un kill Mientras Lissandra Consigue escapar Sin muchas complicaciones A pesar de lo debilitada que estaba Y ahora con teleport Puede volver a la línea En un momentito Pues Ha gastado Destello también Samux Y lo ha gastado Jhin Para poder salvarse Muy buena jugada Por parte de WS Por lo menos Se va en la primera kill Ha sido Para Sérpieto A pesar de que se lo estaba dejando A su top laner Y fíjate La diferencia de farmeo Que es lo que más está importando En esta partida Ulises En la top lane sobre todo 17 minions arriba Y en medio 14 Pues sí Como bien has dicho Gran diferencia La que está marcando Ahora mismo el equipo Mientras Nixerino Recibe el intercambio Y castigaba muy bien Porte Farteta con que se interpone Y vemos ahí como está aguantando Pero es muy malo Porque de Calista No puedes escapar Salta sin parar Vemos ahí como impactaba El slow también Por parte de Porte Y vemos La bull lane del equipo Es al salón Muy pero que muy debilitada Aún así Nixerino no tiene problemas Para mantener Bueno se distancian farmeos Se viene arriba en todo momento No sé cuánta experiencia Tendrá Rubén con Calista Pero le ha faltado Un pelín de paciencia Ojo en medio No tiene el flash Bueno que ha perdido Encima de Charter Como decíamos No tenía el flash No sé cómo le salta También con ultimate Lo quiere encerrar Madre mía Lo madien Salta al frente Agresivo Y net encima Último golpe Y acaba con él 2-2 en el marcador Y es que está sacando partido De cada una de las jugadas El equipo de WS Pues WS Está siendo el antídoto Para lo que estaba pasando De la partida En WS Y consigue estar En las dos kills Que lleva ahora mismo El equipo Y ahora tenemos a Serfit Hola amigos Soy verde y grande Bueno eso depende De la vida que tenga Vamos a ver Cómo siguen avanzando Con la partida Mientras Jin recibe el impacto Un Samos que está dominando En todo momento Y esto puede ser muy Pero que muy muy malo Si Jin no consigue despertar A tiempo Porque Maokai Sí que es verdad Que con poco Con muy poquito dinero Y con muy pocos ítems Va a destacar Pero es que encima Va ganando Mientras que Lissandra Como no vaya bien Va a notarlo muchísimo La setup que tiene WS Es muy buena Para enfrentarse a tanques Sobre todo Porque pueden irse para atrás Con Con Yana Tirando también el monzón Con Zac Que puede saltar Lissandra lo mismo Ari lo mismo Karista lo mismo Es decir La movilidad de WS es brutal Y pueden quitear perfectamente A un tanque Que se puede meter en problemas De hecho por ejemplo Imagínate un avance retorcido Que se mete contra Lissandra Por decir algo Y se mete en medio Yana Y usa el monzón Y se queda Samux Completamente en medio De todo el mundo Le va a caer una paliza Que no las va a ver Ni venir Así que Ojito con esto Y bueno Karista es muy buena En teamfights Para alargarlas Es una pelea larga Conviene mucho Al equipo WS Con lo cual Magokai Va a tener mucho impacto En la partida Sobre todo tal y como va Y está dominando A su rival Pero tampoco es gratis En esta partida Eso por lo menos Y lo que estaba comentando Antes de Rubén Que no tiene demasiada Experiencia con Kalista Es porque ha utilizado La E demasiado rápido La ha utilizado demasiado rápido Y si hubiera tenido Un poquito más de paciencia Creo que hubiera podido Llevarse incluso Una doble kill En la bold lane Si es más Combinado también Con el slow de Yana Tienen un acoso perfecto En todo momento Pueden estar intercambiando Persiguiendo a la bold lane Contraria Atizando todas las lanzas Posibles Para acabar explotando Y reventando Vamos a ver como Oh espérate Iniciación Eso se va a flade El destino encima Verdan llegaba Panteo para la retaguardia El impacto perfecto El Monzón para defenderse Una buena cobertura Pero Rubén se queda muy debilitado Fartalón que de Ibea El Ineta encima Rebataba a Nick Serrino Mientras que vemos En la línea en el medio También acaba muerta Esari Lomani Que no aguantaba Charter Que vemos ahí como viene También Serrino Para hacer la cobertura Sin apoyándole En esta velocidad También ese escudo Por parte de Oriana Para hacer un poquito De mitigación Al daño que se le venía Por parte de ese Serpid Y esto acaba Bueno Pues acaban sumando Que es el equipo De Team Serrino Mientras que VL System No consigue castigar No consigue tampoco Sacar partido De las ventajas También me ha faltado De nuevo en la acción De abajo Que Kalista cogiera Con su ultimate A Ayana Y utilizarlo como un proyectil Para poder separarse Del rival Y también ha utilizado Muy rápido El Not Así se ha utilizado Destello Pero me estaba Volviendo un poco loco Por la repetición Y vamos a ver Como mataba Uno contra uno Charcer Y a Lomani Si la verdad Es que tiene que haber sido Bonito Onda de choque Bien ejecutaba Aplicaban el daño Lo dejaba ralentizado Ened encima Último autoataque Ahí Y ya Con todo este daño Que había aplicado Lomani acababa muerto Y a pesar de que Serviz llegaba Llegaba demasiado tarde Forzaba el flash Pero bueno Conseguía escapar Sin mucha complicación No No voy a poder matarlo Con el Skull También llegando Ahora en ese momento Fast Dragon Y bueno Samus que sigue Acosando a Jin Se tira para atrás Ahora sigue Impactar el Pimpollito Y mientras La partida que siga Más o menos Empate Ulises Pero En el minuto 12 1600 de oro Se nota Hombre que si se notan Es una Pequeña ventaja Que se lleva El equipo de Jin Sanzalol Y es más Vamos a ver Cómo afecta Y cómo se nota Si hacemos un poquito De repaso sobre los oros Bueno pues ahí los tenemos La cantidad de oro 500 de oro a favor de Graves Lo cual no nos sorprende demasiado En medio es un empate Más o menos técnico Tan solo 200 Pero la diferencia Donde más es Es como comentabas En la top lane Casas esa primera sangre Y por la diferencia de farmeo Que son 800 de oro Está prácticamente La mayor diferencia Está ahí Y es que Es lo que comentamos Al mismo Samus Está jugando una partida Muy pero que muy buena Y Jin se está quedando fuera Jin no está consiguiendo Mantenerse a la altura De Samus Que viene al frente Y es que Ya no solo por la first slot Han conseguido saber Castigar muy bien Sí que es verdad que Bueno Jin no alcanzaba La kill Se hallaba Serpid Eso le castigaba Pero se quedaba muy debilitado Y tenía que separar base Mientras Samus se quedaba Farmeando de nuevo 105 a 76 minions Ahí vemos una grandísima diferencia Y es que es más de un kill El oro que hay de diferencia En esos minions Más de un kill Y los creep kills también ¿No? Y sobre todo Bueno vemos también En manos de Orianna Un cáliz a TNA Es un muy buen ítem Porque los tres Que se van a pegar a priori con él Que son tanto Lissandra Como Zack Como Ari Hacen daño mágico Así que la resistencia mágica Que tiene el cáliz De va a venir genial Más la reducción de cooldown Y la regeneración de mana Para spamear mucho más la bola Por su parte Ari También ha optado por hacer este cáliz Hay que recordar también Que ha sido mejorado Lo primero es que el cáliz Ara tan solo cuesta 900 de oro Espérate que salta Pantheon Llega también el solo Afón el perfecto Encima de Rubén Otros zoom para apoyar Pero ese monzón bien ejecutado Conseguía cobrir Ni el ultimate por parte de Nicer No conseguía rematar A un Rubén Que se quedaba a un pelo de vida Ahí estaba el encanto fallado Por parte de la Ari De nomadien Y a pesar de las rotaciones Vemos que llega también el teleporte Espérate porque Samus No se corta un pelo Utiliza la garra para salir Saben que Samus es muy peligroso Y combinado con Xercei Podían tener mucho impacto en partida Bien hecho parte de Samus Porque primero salva la torre Y además están haciendo el dragón Con lo cual es bastante importante El hecho de tener un poquito Más de presencia en las líneas Acerca a Porte Estás metiéndote en territorio peligroso Y van a por lo medio Saltaba encima Vemos ahí como saltaba Fastragón Pensé que había debilitado La cobertura por parte de orilla Saltaba en Samus Para encerrarlo Porte que no puede aguantar Remataba con una última lanza Y Fastragón que está muy debilitado Pero aún así se acerca Atiza el último golpe Remata al dragón Y dice chicos Me lo he llevado hasta luego 5-2 en el marcador Y sigue aumentando la diferencia Y por eso tenía que venir Samus Porque tenía que tirarse encima de Yana Para que no pudiera escapar Y te dice Valdez Tello Aunque no para escapar No lo conseguía Y Lomadien también estaba por en medio Sebastián ¡Wow! Iniciación buena de Samus El ultimate nefasto de Charcei No acertaba la onda de choque Y Samus Con una muy buena iniciación Se quedaba solo Y no tenía el daño suficiente Para acabar Con la vida de Lomadien Pues mira Una vez este pasa a ti Y otras al otro Y esta vez la ha pasado a Charcei Que ya no tienes la onda de choque Para acabar con Lomadien Que de hecho Lo hubiera prácticamente conseguido Pues es muy posible Que lo hubieran matado No, si Lo hubiesen matado Y yo creo que A un 100% de éxito Es que Era una onda de choque Muy importante Pero bueno Son cosas que pasan No había situado la bola En ningún momento El escudo no estaba encima de La bola no estaba encima de Samus Que se había alejado del rango Supongo Porque tampoco he visto Donde estaba la bola Previamente a la acción de Samus No lo sé Y eso le acabo castigando La onda de choque encima suyo Es un error nefasto Espérate porque Jin aprovecha Para castigar también Con el daño de la torre Y ese ultimate Ese pilar Sobre Samus Y de hecho Arrodíllate Pero Samus No se ha desrodillante nadie Es un Maokai Los Maokai nos arrodillan Está llegando Serpid Ojito Que quiere saltar Sí, bueno Serpid Vamos a ver Está preparado para saltar Pero salta de forma defensiva Porque también llegaba Pandion para hacer la cobertura Vamos a ver Cómo llegaba Utilizado el ultimate Pero no afecta a nadie Samus que se ve rodeado De saltar encima Le quiere buscar el root Pero se da la vuelta Salta encima de Jin Quiere aguantar Perfecto con ese ultimate Explota Acaba rematando vida Vamos a ver Econator que llega para rematar Puede intentar acabar Con la vida de alguno El Noca bien ejecutado Por parte sí Para cobrar a su compañero Le afectaba con la lanza También le tira el stun Le tira la Y vemos ahí Cómo van a salir todos los mosquitos Y ya va directo Para acabar con los mosquitos O babosas Acá cae la primera Acá la segunda Quiere rematar Va a salir la última Y estaba el smite Encima para acabar Mita fast dragon Dibia también al nivel Bottom No sé cómo saltaba Pero llega el apoyo Por parte de Lomadin La cobertura bien ejecutada Puerta que hace el monzón Para dejarlo fuera de la posición No sé cómo le siguen persiguiendo Lomadin que se viene al frente Las lanzas por parte de Rubén Lomadin que flashella Fast dragon también va detrás Nyxerino muy debilitado Lomadin que no aguanta Nyxerino sigue al primero Y ahora es un uno contra uno Corre, corre Que salto detrás tuyo Remata Rubén Sin mucha complicación Todas las lanzas Y todo kill para Rubén 7-5 el marcador Y estos kills Para Galista le van a venir Pero que muy bien Sí, pero además Se han llevado la torre de bots Se llevan también la torre de medio Así que les pone bastante por encima Madre mía que se metía con la garra ¿Dónde te has metido chaval? No se ha cortado un pelo La onda de choque Y viene ejecutado por Charcey Para castigar a Jin Que estaba arriesgando demasiado Último golpe Fuerza al flash Se tira detrás Y Nyxerino último golpe Y remata Charcey Uno contra uno Bueno Esto ya ha sido de nuevo el error No tenía que haberse comido la última bola Si esquivaba esa bola Es muy posible que se hubiera acabado salvando Pero bueno Jin se metía Donde no debía Y acababa también muriendo En manos de Charcey Que no se corta un pelo Jugando una Oriana Súper agresiva Y todas las Orianas Que hemos visto En División de Nueve Ulises O matan uno contra uno O destrozan al rival Es que no Eso de la Oriana pasiva Parece que ya no se lleva No, no Para nada Por otra parte Lo que estábamos comentando Antes de que vienes En todas estas teamfaces Bueno Un Cádiz Que ha recibido Una gran mejora Por una parte Ahora mismo la parte pequeña El primer Cádiz Vale solo 900 En vez de 1000 Lo que es muy bueno Para seguir manteniéndose En la partida A un coste menor Y también hace que se compre Antes que un Morelo Y por otra parte También ha recibido Una regeneración De maná mayor De 50% al 100 Y también cuando matas A alguien O recibes una asistencia También recuperas más Lo que es muy bueno Para personajes Con costes de maná elevados Claro Es que ahora mismo Aporta muchísimo Es que no se jugaba ya El Atene Porque O sea el Atenea Porque el Morelo Era mucho más barato Y hacía más o menos El mismo efecto Así que tenías que darle Un efecto que fuese Bastante más importante Y que tuviera más contundencia Y iba a ser este Bueno Aparte también se necesitaba Un ítem de resistencia mágica En el medio Porque solo aparecía La vista del Cepter El Cetro Avisal Desde que desapareció el Cetro Se hacía demasiado daño mágico A pesar de no haber tenaza Sí, sí Sí, eso también es verdad Pero Pero bueno No sé Tampoco era necesario Subirlo en ese aspecto Pero lo que sí que Hacía falta Era un factor diferenciador Ojo que le acaba De cortar la tenaza Y abajo pelea Pues vemos como están peleando El Cronautor que se queda En el medio Aplican todo el daño Y acaban con el Jin que se defendía De Samuk Se ha utilizado Última también De forma defensiva Pero no es suficiente Samuk sigue castigando Se viene por detrás Y bueno Esto puede aprovecharlo Para castigar Vamos a ver 8-6 El dragón que sale En 1-48 El siguiente dragón Va a ser importante Son 3.4.500 De diferencia Y Samuk Se acaba casi de derrotar A Jin uno contra uno Ha tenido que escapar Ralentizando Al arbolito Bueno más bien arbolazo Que molesta mucho Y ojito Jin Que te la estás jugando Estás muy tocado Y Samuk Se mete Sí, se mete al frente Vamos a ver como están peleando Jin que recibe un impacto Madre mía El daño que están haciendo Pero perfecto monzón deporte Quiere salvar a su compañero Consigue realizar la curación Y por el momento Esto mantiene a salvo A un Jin Que está jugando Una de sus peores partidas Pero no porque Él esté jugando mal Sino por el castigo Que está ejerciendo Salsa LOL Llegaba a ser virada En el medio No consigue hacer el knock-up Y por el momento Lo que sí que estamos viendo Bueno es eso Una Oriana que está jugando A la perfección Echarce ya un nivelazo Echarce ya estendolo muy bien Está ahora mismo Ya apagando con Ator El porqué Pantheon Que a veces se va cayendo De hecho se ha hecho bastante daño Y eso de no tener impacto En el midgame Se la pela Es decir Mira yo me voy a hacer Me hago el objeto de jungla Además del objeto de jungla Me hago un embrutecedor Porque me gusta penetrar armaduras Y encima voy a hacerme Sobre maleficios Porque me da un poco de mayor resist Y también tengo más daño Así que con Ator Daño hace Pero no aguanta mucho Y tiene en frente Como hemos dicho Una setup que te puede quitar fácilmente Que como te da un taunt Te metes hacia adentro Y tiene una caliza Metiéndote una paliza Que además tiene ya Hoja del Rey arruinado Y tiene un arco curvo Con lo cual la velocidad de ataque No se puede para nada despeciar Ahora mismo por parte de Rubén Aún así Lo que sí que Tiene que tener en cuenta El equipo de WS Es que tienen que despertar A nivel de objetivos Porque ya son Tres torres a cero Las que tienen equipos Alsalol Eso los aleja Ya no solo en oro Sino también en visión General Aunque Para visión también La que tiene muy buena El equipo de WS Porque la visión que tiene La parte superior del mapa Es increíble Sí están con muchos Ours defensivos Pero yo creo que Pantheon Puede saltar desde cualquiera De los puntos Sin que sea visto Porque ahí sale Nashor Dragón No es el dragón Ahí salía Nashor a la vez Han salido juntitos Pero bueno Ahí lo vemos ya Como está más que spawneado Pasaba a echarse ahí por delante Me deja el ping Y dice yo me acerco Que me muerde Mola un montón Que los bichos de la jungla Te miren Cuando pasas por al lado De hecho hasta los lobos Te gruñen Y mola Mola mucho Intimida Por lo menos intimida Un poquito Más que antes sí Antes es que no hacían nada Eran bichos que se quedaban ahí quietos Es la mejora del League of Legends Es lo bonito Que poco a poco va avanzando Poco a poco es mejor Y se gusta A mí Esos pequeños detalles Me enamoran A mí también Me tiene Enamorado Vamos a ver por el momento Ruben que se ha llegado Un rojo muy importante Ya no solo para el acoso Sino también para defenderse Toda la iniciación que pueda tener El equipo de Salsalol Recordamos que teniendo Maokai al frente Necesita un rojo Para poder hacer un buen hit Saltaba No alcanzaba el knockout Pero se mete con el ultibit Consigue flashear encima Para hacerlo el de seguida Y vamos a ver Que se meten al frente También llegaba La pata encima de Fastragon El ultibit con otro Que sí que meter al frente Samus que también está preparado Para iniciar Saltaba encima de Serpito Handle y tamo Otro choque perfecta Que ejecución Acaba con la vida de varios Y esto es increíble Todo kill para Samus Y cómo se vienen al frente Cómo castigan Casi hacen un ace Tan solo Ruben ha sobrevivido Y porque estaba muy alejado Ahora mismo WS acaba de aprender Una lección a base Bueno, se voy a decir Que ha entrado en shock Después de la lección Que le acaba de hacer El equipo de Salsalol Porque vamos No puedes entrar con un zag Teniendo que gastarlo todo Para entrar Porque es absurdo Tiene que impactar desde el principio Porque es cuando la idea era buena Es decir, cuando tú saltas Si saltas y le das Y haces el lockup Es buena idea ¿Por qué? Porque estás bien colocado Porque estabas saltando para eso Si tienes que forzar el destello Tienes que forzar Ralentizar al rival Para poder acercarte Significa que tu equipo No está preparado Tú has hecho un destello más allá Tú estamos viéndolo Y la onda de choque Fíjate, el daño era brutal Sobre todos El único problema que tiene WS Es que su frontline Es bastante debilucha Y luego Porque están peleando Nueve rival Sobre Ruben Inter Que han viejo Dejado muy debilitado también La vida de este Charcei Que recibe el impacto Pero no es suficiente El teleport que está llegando Y quieren acabar con esta torre Se vienen al frente Acaban con ella Y un teleport que no sé yo Hasta qué punto era necesario Otra de las cosas que quería comentar Es que necesitan torres El equipo de WS La necesita vamos Como el comer Y tienen que seguir forzando cosas Los cinco en medio Se preocupan mucho De esta situación Y vamos Mientras Mao cae en top Eso sí Tiene teletransporte Sí, ahora mismo Con el teleport no se preocupa Además Jin lo acaba de Entre comillas malgastar Porque ha tenido un teleport Al medio Que tampoco era necesario La torre estaba a punto De ser derribada Sus compañeros eran autosuficientes Pero vemos como quieren aprovechar Para conseguir también Una torre tier 2 Con la gran velocidad A la que pega este Rubén Y aparte también el escudo Vamos a ver el teleport Que está llamando por parte Samu quiere pelear Salta bien empate Se va a meter por medio Serpi que se queda vendido Vengamos con empate Al ultime para zonear Se mete por el frente Con otro que no aguanta el daño Flasea para afuera Pero Irina lo lleva encima Y acaba rematándolo a Madien Siguen con el acaso Y por el momento Intercambian muertes Ambos jungas han muerto Y esto ¿A quién beneficia, Barbe? Esto beneficia En mi opinión Tienen todavía la onda de choque De Charce Y tienen también la ulti de Graves No tienen la de Leona Pero con una buena onda de choque Y también con la ulti de Graves Puede ser bestial el daño Mientras que fíjate Todas las ultis Por parte de World of the System Estituando la de Hanna Y han sido gastadas Correcto Y el daño pues Falta mucho Falta mucho daño de World of the System Y sobre todo Rubén tiene que estar Un pelín más acertado Necesita que esas lanzas Cuando exploten Maten Porque cuando matan Resentían el enfriamiento Y es la base del daño De Kalista Vale que salta Y es como una mosca cojonera Pero si salta 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 Mata uno Con la E Y sigue saltando Poniendo más lanzas Implica mucho más daño En el futuro también Así que necesita hacer eso Porque le ha pasado Todas las teamfights Que mata a alguien Le está metiendo una paliza a otro Pero como no Tiene lanzas No se las pone Y se queda sin daño Mientras que el equipo de salsalor Es muy sencillo Graves está pegando Porque todo el mundo está en medio Está Pantheon Está Leona Y está Magokai en medio Y en el momento en el que lo ve bien Echar Zay Mete la onda de choque Se juntan todos Cae todo el daño de los dos Y es suficiente para acabar Con un WS Que su front line Bastante debilucha Hombre es que Hay que resaltar Que el equipo de WS Mecánicamente es más difícil De ejecutar Pero aquí estamos viendo Un poquito la visión en el mapa Salchalol Que controla la parte inferior Esa zona del dragón Y apenas tiene Bueno Algún guard ahí De forma invasiva En ese rojo Para controlar un poco Como respuesta El equipo de WS Vemos como tienen Un guardeón exhaustivo De forma defensiva En la parte superior Pero la zona inferior No tienen nada Tan solo tienen esa alma Del lobrego Que les ha servido Para mantener un poco La visión en la zona azul Pero no tienen visión Del dragón Un dragón Que sabemos que Bueno Por el momento No va a spawnear Aún le queda bastante tiempo Pero que van a tener que Reaccionar de cara al siguiente Porque sería el tercero Para el equipo de Salchalol Y por de que miraba Muy mal en el río Lo estaba señalando De hecho Fast Dragon Ya es que no pierde Una este chico Pero vamos Que lo estaba señalando Porque estaba caído chaval Así que mejor Hacemos un pause Sí Y bueno Recordamos Que tenemos un hashtag Que se llama Lolonor2 En el que nos podéis mandar De todo Comentarios Quejas, sugerencias Fotos De hecho si hay fotos Pues imagino que producción Se pondrá ahora en ello Y nos la enseñarán en directo Así que cualquier cosita Ya lo sabéis A partir de aquí Y bueno No sé cuánta gente estamos Ulises Lo voy a comprobar actualmente Comprueba Y somos casi 2.200 personas Acompañándonos en este miércoles El honor Muchas gracias a todos Por estar aquí con nosotros Muchas gracias Me encanta Y bueno Ulises Una partida que 7.000 de oro de ventaja Y parece que no Porque tan solo van 13-8 En el marcador Y la diferencia de torres Es tan solo dos Es que se está notando muchísimo La diferencia del número De asistencias Ya no solo el kill participation Que está siendo muy elevado Por parte del equipo de Salsalol Sino también Yo creo Esos farmeos En todo momento hemos notado Como en la top lane Había una gran diferencia A favor de Samus Que dominaba A un Jin Que apenas aparece en esta partida Por otra parte Si nos fijamos también En la línea del medio Tenemos una diferencia De casi 60 minions de ventaja 60 Bueno 60 no Perdón Aquí está la teamfight Que ha hecho una gran onda de choque Ahí estaba la bola Mira como se movía poco a poco Y Kalista De hecho no la ha metido dentro Por poquísimo Fíjate bien el daño de Graves Esa combinación es brutal Y también el daño de Magokai Que no se puede despreciar Eso sí Leona sí que se moría por lo menos Pero vamos La onda de choque ha sido increíble De hecho Se estaba viendo como se movía la bola Y se ha quedado al rango Y Kalista A nada De estar dentro del rango Sí Ha estado cerquita también De cazarla Cogerla 3 Bueno 3 barra 4 componentes Del equipo de WS Ha sido un grave castigo Han sufrido mucho En esa jugada Y eso también les ha pasado factura Porque a pesar de que Después han reaccionado Para intentar derribar Dos torres consecutivas Solo han conseguido una Y malgastando un teléfono Importante de Jin Y lecciones de Oriana Porque mucha gente Con Oriana empieza la teamfight Con la shockwave Con la onda de choque Y de hecho hay veces Que hay que esperar A que la gente se junte Una buena ulti de Leona Sobreporte También caía Panteón Pero el engage Tampoco era el idóneo Porque Fastragon fallaba En meterse dentro Con otro que se comía Una auténtica paliza Serpid que había entrado mal Otra vez Tiene que buscar mejor Las iniciaciones Porque ha sido un intercambio De junglas Que si Serpid hubiera saltado Un pelín mejor No se hubiera muerto Y hubiera sido un 5 contra 5 Aquí vemos como Kalista Ya no tiene lanzas Así que no quita nada Samu está súper tranquilo Y lo que tiene que hacer W2L System es correr Porque no tienen ya Las ulti mates Mientras que Salsalol Todavía gozaba tanto De la onda de choque Como la de Nixeri Aún así hay que destacar El solar flare Que solar flare Llamarada solar Llamarada solar En castellano Por parte de la deona De Fastragon Está en todo momento Siendo muy acertado Ha cazado ahí a 3 objetivos Que era muy buena iniciación Con el combo de Pantheon Pero como bien has dicho Bueno quizá ese tag Ha hecho mejor trabajo Ha sabido mantenerlos Como una buena front line Se ha mantenido ahí al margen Votando y votando Votando para no dejarlos avanzar Y Samu Bueno ni Samu En este caso Ni tampoco Fastragon Han podido llegar al rango Para continuar la iniciación Y no dejar a un Econator Que se quedaba vendido Y solo Ante un pilar De una Lissandra Que lo dejábamos Expuesto al daño Del equipo contrario El problema que tiene Pantheon Es ese Que realmente no es un tanque No es un tanque No aguanta nada Y su ultimate Implica meterse en todo el medio ¿Qué pasa? Que no tienes tampoco Una Lulu que te proteja Sí que tienes a Oriana Que te pone un poquito de escudo No está mal Pero el que tenía que meterse delante Y el que empiecen a pegarle hostias Es a Maokai Aún así ha habido un detalle También que me ha llamado Mucho la atención Sí que es verdad Que lo pueden utilizar Igualmente Pero tenemos dos AX También por parte del equipo Y eso me parece Un fallo de coordinación Por una parte Tenemos uno A manos de Pantheon Y por el otro lado Tenemos otro A manos de Leona Sí que es verdad Que si están distanciados Pueden aprovechar ambos Uno para la parte ofensiva Y otro para la defensiva Pero a priori Con solo tener uno En el equipo Debería ser más que suficiente Yo creo que incluso Leona debería haber ido A por el Mikael Puede ser importantísimo De negar la ulti Y Lissandra A cualquiera de los rivales Incluso solo para eso Solo para Al que le meta la ulti Meterle el Mikael Y se acabó Es una buena idea Y estamos viendo aquí De nuevo Mira un salto de Pantheon Sí Lo mejor es la combinación El rango Mira Fast Dragon también Que Fast Dragon Estaba muy atento Para acabar la ulti Vamos a ver cuando le voy a saltar Ahí está Ahí está saltando Y justo Fast Dragon metía la ulti Que era perfecta Sobre Rubén Les tuneaba muy bien A por el día se colocaba Para hacerle el tornado El daño que está cayendo Era brutal Muy buen tornado Para evitar la lanza De Fast Dragon Pero el daño de Econator No se puede despreciar para nada También ulti de Nyxerino Un exhaust para endal salvarse Pero no era suficiente Econator justo se metía Para recibir un poquito más De tanqueo en la torre Y Nyxerino salía Muy fácilmente Bueno Se ha ido a aprovechar muy bien La combinación entre Pantheon Y Leona Es lo que destacamos al principio Pantheon puede tener mucho impacto Pero es que le facilita en el camino En la top lane Tiene un Maokai Ya sabemos que Maokai Es el mejor gang receiver O sea En este caso Te vienes a gankear Quien sea Por muy difícil que le sea a gankear Hace Maokai Y lo sujeta Y tú le das con el combo ¿Qué eres un A-B? Pues lo mismo ¿Qué eres un Jarman? Lo mismo ¿Qué eres un Pantheon? Oh vaya Pantheon Que le da con todo Aunque no apuntes Está igual Cualquiera que venga Puede ser bueno Incluso pues eso Un Zac Que es más complicado de golpear Un Asejuani Que también es fácil de esquivar Todo está mucho mejor Cuando te lo sujetan Y lo tienes parado Claro Y por otra parte Vamos a la bold lane Llega Pantheon Salto Y hace Lona Es que la setup De Team Salsa LOL Es una setup buena Para abusar Y para ganar abusando Es lo que tú dices Es muy buena en bot Es muy buena en top En medio no es tan buena Pero el Charcel ya juega muy agresivo Y aparte Aunque no pasara nada en medio De ahí a igual Porque Orianna Va a seguir siendo bueno En todo momento Y mientras Las otras líneas van ganando Porque recibe los gankeos Muy fácilmente Sobre todo Leona Que tiene para fallar Dos CC si quiere O sea puede meter la ulti Ahí he fallado Voy a meter la lanza Ahí he fallado Llega Pantheon Stunea uno Stuneo yo Muerto Ahí está Por otra parte También resaltar Que el Pictonean Ha sido muy inteligente Ya no solo por las combinaciones Que tiene con sus compañeros Sino también para meter Mucha presión en medio Al estar en todo momento Presionando sobre una Ari no permite Escargar rotaciones Ari de por sí Es un personaje Que puede pushear Rotar sobre otra línea Y gankear Mira aquí vemos Otra aparición más Saltaba pero Serpid Estaba atento Ahora es cuando mataban a Samox Estaba atento para saltar Y al frente Y no sé cómo se metía al frente Y decía mira Venía con Hattor Pues ya no viene Acosaban sobre él Saltaban encima suyo Samox aprovechaba todo el daño Pero ahí está Se quedan los dos debilitados Perfecto para que Hattor llegue Y al menos remate a uno de ellos Ya que Jin se iba a escapar De hecho ha rematado Hasta debajo de torres Se ha metido aquí Por las babosillas Y luego ha metido un aplastar Para poder matarlo fácilmente Aplastar que para Bueno Aquellos que no estén acostumbrados A jugar contra Zack Se puede utilizar Porque todas las babosas Son como monstruos neutrales Se puede utilizar el smite sobre él Y ahora vamos a volver Con la partida Que se acabó el pause Así que seguimos con Team Sassadol Contra W Y ahora mismo Sassadol Por lo que no os acordáis Este 3.000 No 7.000 de oro arriba Perdón Bueno pues como ya he dicho 7.000 de oro arriba Continuamos con la partida 2-1 en dragones 3-1 en torres 13-8 en kills Los dos AX manifestados Por el momento Uno A manos del support Y otro a manos del jungla Del equipo de Sassadol Y empezamos a ver ya Esos cambios en trinkets Muy interesante también La evolución por parte ¡Wow! Unixerino acababa ¡Shutdown! ¡Madre mía! Quiero la repetición de eso No me ha dado tiempo Ni a reaccionar Es lo que tiene Greith De hecho hasta se ríe Nixerino Porque si es para reírse Es un buen chiste Que Greith Está chulo Está chulo Porque te mete un combo Y te mata Y ya está Lo has visto Pues ya no A mí no me ha dado tiempo A reacción O sea he visto a Nixerino Que golpeaba Y de repente acababa con él Ya O sea ha sido un abuso En toda regla Por otra parte también Bueno lo que podemos ver Echando un vistazo También los oros Es un Nixerino 5-1-4 ya Con este último kill Se pone muy Pero que muy bien Y esto Va a poder castigar mucho Es más Creo que va a ir a por una Joumo Eso es lo que me está sorprendiendo Que lleva Firo infinito Lleva Bailerina espectral Y además está yendo Por un puño de crítico Significa que va a hacerse un objeto Que no tiene por qué implicar daño Relativamente Joumo Y además teniendo en cuenta Que Zack ha optado Como primer ítem Un Solari Para defenderse Del daño mágico Que va a tener al frente Por lo tanto No tienen tanta armadura Como para poder aguantar el daño Un Nixerino Que está esperando De nuevo el Sol al frente Se lanza al frente ¡Moder mía! El daño Chica Utiliza el Tui para defenderse Porte Utiliza el Monzón Deja para el Dragon vendido Pero el Torru también lo consigue levantar Ni si no desencara El Exor para defenderse Para el Dragon muy debilitado La garra que no puede seguir Los deja debilitados Y Zack llegaba por el lateral También lo hace Ari Quieren apoyar Quieren enganquear Quieren acabar Con la boldlane Del equipo de Salsalol Mientras Iconator y Samus Aprovechan para castigar Y robar ese rojo Pues si el daño Que ha hecho ahí Lissandra No ha hecho suficiente Metiendo a Leona Debajo de Torre Creo que no va a ser suficiente En ningún momento Porque se está quedando Muy atrás En cuanto a daño se refiere Y se está notando Se está notando Porque Fast Dragon Se ha metido bajo Torre Y ha conseguido sobrevivir Había gastado hasta el Flash O sea que bien Fiestón Y también se nota Que la autoridad Es el Graves Sí Graves ahora mismo Marca Además hay diferencias más Duele decir esto Duele decirlo Pero mira el farmeo De escándalo Que lleva actualmente Nixerino Aparte de la score Es Es Con Nixerino Se le ve confiadísimo Y vamos a ir For Kipserino For Kipserino Y con un farmeo increíble Por encima de la media 11.000 de oro El que más tiene de la partida Era bastante evidente Sacándole 2.000 de oro Al siguiente Muy bonito Esta partida de Nixerino La diferencia entre ambos A de Carris Es demasiado elevada Vemos ahí como Ha optado por vender rápidamente Ese puño que había comprado Así que deja a un lado La opción de hacerse Un Jomo Para reforzar esa build Y va a optar por hacer Una sanguinaria Con la score que tiene actualmente Puede destrozar El equipo contrario Con mucha soltura Y es que tiene Prácticamente Un ítem de ventaja Sobre casi todo el mundo Y sí Lo que tú has dicho Vender el puño Era una gran idea Va a ir a por sanguinaria Sería absolutamente normal A los críticos Que va a poder propinar Nixerino Son brutales Tiene casi 3 objetos En el minuto 28 Sale el dragón de nuevo Está preparado ya el equipo De Team Sal Salón Que no dudan Ni un segundo Quieren el tercer dragón Quieren velocidad de movimiento Sí, están decididos Hacerlo rápidamente Saben que no puede reaccionar El equipo por ahora De V2 del sistema Así que acaban con él Con facilidad 3 a 1 en dragones Sigue avanzando la partida Dominio de Sal Salol Donde Nixerino Actualmente está siendo Vamos, el hombre de la partida El hombre de la partida Y de lejos Está siendo de lejos Porque ha conseguido matar También a su rival Uno contra uno Y además Para mí con el respeto De Samux Que también está haciendo Un partidazo No, Samux está jugando muy bien Si el equipo de Sal Salol Está haciendo genial Sobre todo por ejemplo Charcey también La línea del medio Siendo súper agresivo Pero es que ahora mismo Nixerino es el que está Marcando la diferencia En donde esté Nixerino Va a tener que asustarse Y de hecho Para por Nixerino ahora Viene hasta con el teleport Para Redaguard Y vamos a ver que lo quieren encerrar Llega Jhin Quieren saltar encima Econato para hacer la cobertura El ultimate De encima de Nixerino Lo consigue denegar Econato con la cobertura No sé cómo saltaba Serpi que se mete al frente Pero no hay quien baja Nixerino Con ese doble buffo Serpi que flashea Perdón que salta al otro lado Mientras flasheaba Econator Siguen acosando Últimos golpes Acaban con las babosas Otro kill para Nixerino Porta que se había vendido Aplicaba el daño Pero flasheaba al otro lado Del muro Para no verse muerto Mientras llegaba Fastragon Ultimate perfecto Llamarada solar Lo consiguió alcanzar Y el monzón Para hacer el corte No deja que le persigan Pero Samus aún llegaba El ultimate también Para salvo Por parte de Rubén Y ya ha necesitado usar Flash monzón Más aparte El ultimate Por parte de Rubén Para salvarse Del acoso Que estaba recibiendo Y fíjate que en faltaba La teamfight de Charcey Que se había caído Estaba abajo Y bueno Pues No se han dado cuenta De equipos al salvo Porque estaban persiguiendo Pero claro Ahora hay que hacer Un pause más Porque es Charcey El que se acaba cayendo Y de hecho si no me equivoco Los 15 minutos Que quedan de pausa Son de Salsalol Así que voy a estar aquí Hasta mañana No, no te equivocas Ahora mismo El equipo de Dove System Son los que han ganado Ha gastado sus 15 minutos Quedan los 15 Del equipo de Salsalol Y bueno Esperemos que reconecte Lo antes posible Y a Charcey Porque tenemos una partida Muy animada Con la que estamos disfrutando Y que no la corten así De golpe Hombre Sobre todo después de mucha acción Y eso que Si hubiera estado de Charcey Es posible que hubiera Atergado un poquito No, seguramente hubiera Atergado un poco más De velocidad de movimiento Y quizá hubieran castigado más Al equipo de W2 System Por suerte para ellos No ha sido así Para W2 System No para Salsalol 15 a 8 en el marcador Y son 9.000 de oro de ventaja Y vuelve la partida Son 3 segundos 2 1 0 Bueno, volvemos con esta partida Vamos con acción Vamos a ver qué es lo que está pasando Exactamente Porque están puxando En esta línea inferior Quiero tener la segunda torre De la línea del bot Y yo no sé cómo lo verás tú, Barbe Pero esto pinta muy bien Para la team Salsalol Y no veo forma En la que puedan responder Porque han gastado Todo lo que tenían Para acabar con Nixerino Y no lo mataban Ni de broma No tienen daño Lissandra se queda muy atrás No es un campeón Que tenga demasiado daño Sobre todo con esos objetos Se ha hecho una especie De mezcla de Zonia Y Abyssal Y no sé qué Así que no va a hacer mucho daño Tampoco Ari parece Que haya hecho una build Demasiado agresiva Así que el daño Es lo que más escasea Ahora mismo en W2 System Al menos Kalista sí que puede llegar a pegar Pero es que tiene 70 minions menos Que su rival Y fíjate lo que tiene Yannick Serino Sanguinaria Filo infinito Y bailarín espectral El daño es un objetivo Mucho más grande Que le puede otorgar Kalista Sobre todo si no utiliza bien Sus lanzas Y Maokai Ahora mismo también Es bastante inmortal Quiero decir Pinta muy bien para Salsalol Porque Desde aquí Hasta que el momento En el que Kalista Empiece a reventar a todo el mundo Queda bastante Y ahora mismo Tanto Orianna como Graves Pegan muchísimo Y salto de panción Ojo de nuevo El salto de panción Llega para el guardia Vamos a ver Cae del cielo Y acaba con facilidad Con Jhin Que se queda tan debilitado Que utilizaba el ultimate Ahí está Último golpe de Konator No cede el kill Aseguro para sí mismo Y vemos como la partida Se pone muy Muy en cabeza Para Salsalol Que se vienen directamente Para hacer este Nashor Saben que ahora mismo Cervarón Bueno Puede ser arriesgado Pero no tienen por qué tener complicaciones Pueden acabar con equipo rival Si vienen a defenderlo Más de una partida Se ha perdido Por culpa del Nashor Así que Ojitos al Salsalol Pero bueno No parece que van a pelear Ni siquiera es tan cerca Serpik Que ni siquiera se lo huele Así que ponen el guard Pero no van a poder robarlo Serpik está saltando Pues sí Serpik está saltando Quiere robarlo Pero ha cancelado el salto Muy inteligente Salsalol Dejaba de golpear A sabiendas de que podía saltar En cualquier ocasión Y está Remata con el smite Con ese aplastar Econator Y sin mucha complicación Ahora mismo ya Con el Nashor Con tres dragones Con el estado de la partida Salsalol Puede pushear contundentemente Y vemos cómo se regrupan Para venir por la línea del medio Salsalol lo tiene ya bastante claro Tienen tres dragones Por suerte para ellos Si vayan a Salsalol Prometo tatuarme a Lissin Maotai Pues mira Esperamos ese tatu Estamos esperando ya Que se lo haga así Es que se acaba ganando Mira el daño de Ixerino La mete un crítico y una Q La ha quitado muchísima vida Eso si no se la ha jugado Con la ultimate Quiere guardársela Para hacer un poquito más de presión Mientras Maokai Pues sigue split pusheando La torre de todo Poco a poco Con los niños topados Pim pam Sin problema Maokai que tira una torre Y le da igual Porque ahora mismo No hay quien le venga a defender Yo sé como Conato aprovecha para limpiar Un poquito la visión enemiga La visión del equipo Yo creo que existe Intentaba el encanto Lo más bien Pero no conseguía alcanzarlo Así que sin problema Samux le da igual Uno contra el mundo Se viene aquí directamente Acosa un poquito sobre la torre Se reagrupa todo el equipo Es el salador Para intentar acabar con la torre En la línea superior Vemos iniciación Saltaba Onda de choque de nuevo Estonia para defenderse Saltaba con ese pilar Muy agresivo encima de Pantio Pero no es el mejor target Vemos ahí como está casteando Nixerino que no se corta un pelo Serpi que se queda evitado Y acaba muerto a sus manos Siguen acosando Vemos como están evitados Nixerino que flashea La double kill para él También va a acabar con el tercero Puede acabar también con la vida De Rubén Se queda Salta Flashea Conato que salta Viene para hacer la cobertura Se reagrupan Son tres aquí presionando Quieren acabar con la torre Pero Nixerino quiere acabar Con la triple Quiere matar a Rubén Quiere matar al equipo Al contrario Le da igual todo Mira a ver que se viene con el Se acaba con él Madre mía Nixerino no se corta Ante el equipo de Brother System Nixerino con Graves La autoridad absoluta Con el AD Carry Está destrozando Al equipo de Brother System De hecho estaba pegándole Muy fácil Ahí Rubén Y no ha podido quitarle Tanta vida Como le ha quitado Nixerino Con tan solo dos golpes a él Se ha girado y ha dicho Oye yo me voy Y bueno te vas una vez Pero no dos Porque Nixerino quería Acabar con él Y ha sido así Ha sido fácil para Nixerino Que ahora sea para la torre de medio Quiere seguir castigando Y antes de que vengan a pegarle Imagino que se irá para atrás Ahí está Y bueno Nixerino dominando la partida Si tuviera que elegir Un MVP Tenía que elegir a Nixerino 351 minions en 33 minutos Que es que va 20 minions por delante De lo que sería normal Sí también es porque Cuando va a una línea Está todo el mundo A punto de llegar a farmear Él llega y se lo lleva todo Esto es mío Mi parte Da igual Pero es un farmeo increíble Aún así Que tampoco es que puedas decir Que el farmeo de sus compañeros Sea malo 278 ahora mismo En la línea del medio 278 también en la top lane Están farmeando muy bien En general Todas las líneas Nixerino es el que está destacando Por excelencia No se corta un pelo A la hora de farmear Y no sé con cuánto Lo va a volver a base Con 3100 O sea se va a comprar directamente Unas últimas palabras Porque te faltan 70 de oro Sí Yo lo iría por últimas palabras O quizá A por fajín Pero vamos Yo iría por últimas palabras También tal y como está jugando Y no está teniendo Muchos problemas Así que yo creo que será El siguiente objeto Y destrozará Directamente al equipo De WS 14 segundos Para el siguiente dragón Es muy fácil Que se lo haga el equipo De salsa LOL Sin ningún problema Y supongo que ahora Se juntarán por abajo Para que los super minions Hagan su trabajo por arriba Bueno y el dragón De nuevo spawneando No sé cómo está saliendo Ya directo Acaba de salir Acaba de salir En la grieta del invocador Y por otra parte Me llama la atención Hay Solari Doble Solari Pero es que no está yendo Por el Mikael Le da igual O sea ahora mismo Ojo espérate Y con Ator de nuevo saltando Vemos ahí cómo viene Para acabar Que lo veía Rubén Pero sabe haber rodeado Porque viene todo el equipo Pero es un perfecto Aplica la Q también La E Pero el BF se da cuenta Lanza, 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 lanza Lanza, lanza Destrucción masiva de Rubén Encima de Con Ator Bueno pues por primera vez Hace un buen trabajo Con esa E Y lo digo desde el punto de vista De que Kalista Es súper difícil de usar Y es normal Que pasen estas cosas Y no me dábamos bien el daño A Salsalol Le está llevándose el dragón Sin ningún problema Tan solo Fast Dragon En Char C Y son los encargados De llevarse esto Se va para atrás Como si estuvieran Smite Pero no lo tienen amigo Así que tienes que ayudarle tú A llevárselo Y... El Con Ator Que se volvía un poco loco Se le ha ido un poco la cabeza Bueno ha intentado hacer El uno contra uno Se ha visto confiado Pero no ha la mejor De las selecciones A pesar de los índices que tiene No se puede permitir Uno contra uno Contra prácticamente El que mejor va Del equipo contrario Que es una Kalista Deja su equipo virgen Ahora mismo Cuatro contra cinco Y eso no es muy bueno Para ellos Porque busca Nicerio Saltaba al frente Serpik consigue hacer el knock-up Ese solo al frente Para intentar defenderse Y vemos ahí como están zoneando Nixerino Que recibe el empato También la onda de choque Para cubrir Madre mía El daño que llegaba Pero no es suficiente Nixerino ha muerto Y es el momento De ir para atrás Se acabó 500 de oros Que le vienen muy Pero que muy bien a Rubén Para meterse de nuevo en partida Aún así Es complicado defenderse Con lo que viene encima Nixerino no tenía Éxitos de invocador Lo ha acabado pagando Bueno, sí tenía la curación Pero no la ha salvado Y claro Esto lo ha hecho muy bien En este momento Serpik Otro pause más Ulises Madre mía ¿Pero esto qué es? Pero bueno Pues sí Seguimos aquí Hola Hola Otro pause Esto es La división De honor de los pauses Ven con nosotros Disfruta con los pauses Ernesto Barbacoa Y Ulises Prieto Te entretienen Durante todas las pauses Mejores pauses a nivel nacional ¿Quieres una pausa? ¿Quieres un Twitter? ¿Quieres un comentario? Nosotros vemos vuestras fotos Bueno En fin ¿Pueden quitarnos el audio del juego? Por favor Por favor Muchas gracias Y bueno Thank you Vamos a Seguir pidiendo tweets Porque es que si no O quieres hablar de la partida Cuéntame algo de la partida Bueno, de la partida No hay mucho que comentar Lo último que estamos viendo Es el error de Conator Que ha forzado Y ahora, bueno Si ha conseguido llevarse el cuarto dragón Lo ha forzado gracias a ello Pero han arriesgado Aún sabiendo que eran cuatro contra cinco Se ha venido al frente Y acababan castigando Con una jugada muy buena Por parte del equipo Duro del System Aprovechaban que no tenía visión El equipo contrario Saltaban encima Por fin Serpita hacía un buen combo Con el knock-up Y su ultimate Para zonear al equipo contrario Permitiendo que un nixerino Que no tenía Saber Spell Se acabase muerto Ante la gran iniciación Que tiene su equipo A pesar de ello Se le están pusheando Los mínimos Por la parte superior Y eso no es algo Que se puedan permitir Porque se le vienen Contra las torres del nexo Y eso permite Que sigan pusheando Además lo que pasa Es que Kalista No es una limpiadora De líneas brutal Quiero decir No es como Gaze que llega Pum Navaja O sea Filo de Static Y pam 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 No sé Es que no No limpia tan rápido Tiene que estar pegando Un buen rato Y eso se nota También a los super minions Se nota bastante Que tienes que clavarle Muchas lanzas Para poder matarlo Con la E Y claro Pues es complicado Es complicado limpiar Las líneas Y sobre todo La front line Que tiene WS está fatal Y van 16.000 De oro abajo Es muy complicado También hay que destacar Hemos dicho Que quizá Optaba por últimas palabras O también Fahim Para buscar esa cimitarra El líneas Que ha optado Por buildear En este caso Nyxerino Ha sido un poquito Más de velocidad Ataque Con ese Blade Of the Ruin King La espada del re arruinado Así que Bueno Una buena opción En este caso Con Graves Tampoco Hay gente Que no está acostumbrado A verlo Pero muchas veces Lo vemos también A nivel internacional Y es cuando Sabes que estás ganando La partida Y quieres tener Un poco más de presión Y buscar objetivos El extra de velocidad De ataque Entre el bailarín La hoja del rey Y el combinado Con sanguinidad De filo infinito Te permite derribar Las torres muy rápidamente Junto con el dash El salto Y también los objetivos Así que Eso que me decía Para buscar objetivos Es algo muy veloz Va a ser bueno También para derruir También a Nashor Y a Dragón Y como extra Para bajar ese attack Es como una herramienta Necesaria Pero tampoco Tienen muchos tanques El equipo de Pero tampoco Tienen casi armadura Entonces no te vas a hacer Unas palabras Pero tampoco te vas a hacer Otra cosa que no sea D Porque eres un Graves Cimitarra también Era una buena opción Se hubiese quitado Cualquier stun Que hubiese encima Y posiblemente Lo hubiese salvado De esa situación Aquí vemos Bueno Otro combo más Econator Que se alza Se va al cielo Cae sobre Jin Y castiga duramente Con su escudo Pero Jin Era rápido Para reaccionar A pesar del daño Que le venía Pilar de hielo Conseguía defenderse Pero no por mucho tiempo Porque con otro Estaba atento Para rematar Con un último golpe Crítico en la boca 500 de daño Una lanza Una lanza chula Una lanza con crítico Está bien Está mal Yo no me quejo Bueno Pues aún quedan 11 minutos de pausa Os recordamos Que tenemos un hashtag De lolonor2 Nos podéis comentar Lo que queráis Comentarnos cosas Por favor Sería un detalle Va a hacernos La noche un poco Más amena Y bueno Ulises División de honor Es lo que hay Estas cosas pasan El internet a veces Va mal El wifi El vecino se cae Para que comprar Un internet Estas cosas Para que pagarlo Hombre no sé Lo que está pasando Realmente Pero a mi me ha pasado Alguna vez ¿Te reportaban? Siempre De hecho a veces Eso que juegas una partida No dices nada Y dices jeje Y de repente te llega Un aviso de Acto negativa Y dices ¿Por qué? Bueno A mi me ha pasado Es más Juegué una partida Contra españoles No dije nada Durante toda la partida Mi equipo Si que dijo Muchas barbaridades Ajá Mi equipo Si que dijo Muchas barbaridades Yo no dije nada Acabé la partida Dije GG Well played Y después me reportaron Y después más tarde Cuando me quejé por Twitter Me contestaron por Twitter Y me dijeron Perdón 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 No sabíamos que eras tú No sé qué Creía que era el botón de honor Y te hemos reportado Y sí que es verdad Que no habías dicho nada Bueno I'm Shanks No decía que está Se han colocado primeros En la clasificación del ranking Y que está cenando Pizza sin piña Well played Bueno También está buena Alex ¿Qué dice Jax cuando le pinguean? Jax Voy Mira por aquí tenemos Juntos Vamos a echar un vistazo Y mientras en una pantalla Juegan al GTA En la otra división de honor Barbacoa sin piña Bueno También está bien No es mala elección Saludos desde Panamá Otro saludo para ti Mira Social Media Panamá Se llama Pues saludos a Social Media Panamá Social Media Perú Social Media Argentina A todos A todos los de todos lados Por aquí Viendo la LVPS Con nuevo PC No PC En y Pantalla Para ver las jugadas de Udol Existen en HD ¿Cómo tiene que ser? Pues mira Quién se lo monta Esta señorita Bueno veamos Qué tal se le da la partida Puesto por Salsalol Qué hambre ¿Queréis un poco? Sí Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Y me duele la cabeza ¿Saremos nosotros? Sí Saremos muy guapos Estoy un poco despeinado Fototroll para el momento Animando días duros Ok Ok Bueno pues no está mal No están mal las fotos Seguir mandando las vuestras Y seguimos viendo Por aquí Para disfrutar Para ver un poquito también Cómo estáis viviendo vosotros Este partido Por aquí H ¿Por qué lo ponen tantas veces? Si gana Yo cumplo mi promesa Pues porque Así lo cumples Pero queremos ver el tweet El tweet o en el foto El concepto se llama Presión social Correcto Todo el mundo a presionar Y bueno mira Por aquí tenemos Otra cámara Vamos a ver cómo están los minions avanzando Hoy en Días de Dominion Desde luego para los espectadores no vale eso Que no Lisa No Pero bueno Un día de un minion normal Sí Es la vida de un minion Prometo proteger mi línea para siempre No pienso morir No pienso protegerlo para siempre Has matado a Kenny Hijo de Pip Tío Estamos rozando el horario no infantil Pero hay que Hay que relajarse Hay que relajarse Venga va Pelea de minion Minions con cuchillos Pero ¿Cuál es? ¿Los de Gru? No Los de Gru no que son monos Además hay No son minions Banana Banana Bueno Quedan 8 minutos de pause Lo que significa Que si se acaba Y Charcey no ha vuelto Va a tener que jugar 4 contra 5 Según las reglas Lo que dicen es que cada uno de los equipos Tiene 15 minutos de pause Entonces claro Los 15 minutos que tenía El equipo de WDL System Ya han sido utilizados Por ellos mismos Ahora que Charcey se ha caído Tienen otros 15 minutos Que son los suyos Para volver Ya no hay más Es decir Si hubiera más minutos Quizá WDL System diría Oye Pues te tome mis minutos Para que Salsalor pueda esperar Pero es que no hay más Ya no quedan más Así que directamente Lo que hay que hacer Es que si este pause se acaba Hay que jugar Y esto pues bueno 16.000 de oro abajo A WDL System le viene bien Que va Apenas Aunque yo no estoy seguro Con tanta diferencia Y estando Nick Serino en la partida Yo creo que Incluso Bueno Sin echar C Es más difícil Si hubiera caído O Econator O Samux Se podría ganar O Leona Aunque Leona Es su engage principal Si se cae Samux No lo creo Yo creo que sí Porque teniendo a Leona Y teniendo a Pantheon Se puede hacer Un buen engage Con la onda de choque Junto con la onda de Nick Serino Y convertir enseguida Un 5 contra 4 En un 4 contra 3 Por ejemplo Pero Sin Sin Oriana Es un problema Porque No tienes ningún daño support Si ahora mismo Se tirara todo el mundo Sobre Nick Serino Y lo matan El daño que queda Es muy escaso De hecho No tienen que preocuparse Por la bola Y no me gusta nada Tener que hacer ese tipo De teorías Porque Yo espero que vuelva El 5 contra 4 No mola nada Para nada Y de hecho Yo creo que Siendo WS Ganar así Es como hasta ¿Sabes? Si es un poco Me Que dices He ganado Pero es un poco Un poco así ¿Sabes lo que sería Muy respetable? Que hicieran un sub-render 4 contra 5 Y digan Vale Quiero que merecíais vosotros Ganar Así que Yo tengo mi experiencia personal En el cual En un torneo clasificatorio No diré contra qué equipo Porque es un equipo Que sigue en activo Y con jugadores Que son conocidos Pero en un torneo internacional Se nos cayó un jugador Y nos quedábamos sin pause Y nos metieron una tunda En comba Ganando de 13 kills Muy hardcore Y era un clasificatorio Para ir a A la InterX 3 Masters De Creo que era de Que no sé si es la de Yang Wei Yang Wei Bueno en fin En China No, no voy a decir nombres No hay pelea sin sangre No hay pelea sin sangre No voy a decir nombres Pero Pero era un jugador español No hay pelea sin sangre Era un jugador español Y no era pequeño ¿Ha competido en el extranjero? No voy a responder más preguntas ¿Era Ocelote? No voy a responder más preguntas ¿Araneae? No voy a responder más preguntas Guiña un ojo si era Ocelote Que no voy a responder nada Pero bueno Sí Lo podéis deducir Que es un jugador conocido en España Pero vamos Que yo también lo hubiera hecho Yo también lo hubiera hecho Quiero decir Si se cae un rival Y tengo la oportunidad Es ganando un partido más Irme a China A un torneo internacional También lo haría Producción ¿Podéis buscar ese partido En Ligipedia? Sí, claro Por favor Eso no existe Yo no era importante Ni entonces ni ahora Ojalá hubiera oído el público Pero no Bueno No sé cómo estáis aguantando Aquí 1800 personas Lo buscaréis lo publicaré en Twitter Con nosotros Pero bueno Está bien Exacto Era XPepe Lo habéis pillado XPepe Lo habéis pillado No, has dicho que no era XPepe No, has dicho que no era XPepe Bueno No pasa nada Ay Dios mío Historias de Abuelo Cebolleta Hablando de historias de Abuelo Cebolleta Hoy he publicado una cosa en Twitter Que la gente no Que la gente no se ha visto Mucha gente sí Que es que yo sé el final real de Doraemon Cuéntalo ¿Quieres que te cuente el final? ¿Cuál? O sea ¿Qué quieres saber primero? ¿El fake o el real? El fake El fake Que creo es el que yo me sé El fake El fake es el que Se hizo incluso una historieta Pero era mentira Que era como lo serrano Que era como lo serrano Que estaba No sé si me equivoco Que era Nobita que estaba en coma No sé por qué estoy contando esto Pero por contar algo en directo Sí Nobita está en coma En el letro gamer nos decía Lanzo una pregunta ¿Qué equipo ganaría si se inicia una partida Y solo combate en minions? Es aleatorio creo Depende de cómo choquen Y el primer mino que choque Es el que termina la partida Prácticamente en las oleadas ¿Pero no debe ser siempre igual? No Depende Hay veces que están saliendo Y se superponen uno sobre el otro Y bueno ahí tenemos Venga va Apuesta Apuesta Pero es que tío Para mí Yo creo que los rojos ganan Porque tienen hachas Y los dos tienen martillos No pero tienen martillos contundentes Son el martillo justificio Es lo que te digo El que choca primero Es el que muere Entonces ya tienen ventaja Siguen puseando Y acaban ganando La teamfight Entre comillas Bueno Lo que estaba comentando Que tengo tres minutos Tengo tres minutos Para comentarlo El final de Doraemon El final falso A ver qué están diciendo Por el chat por cierto Aquí está El final falso ¿Estás seguro que quieres romper La infancia de muchas personas? Sí voy a romper la infancia De muchas personas El final falso Es que está en coma Nobita Y como está en coma Lo ha soñado todo Y cuando se despierta Doraemon no existe De hecho es un muñequito Que tiene en la mesa Al lado en el hospital Ese es falso ¿Vale? Es falso Es una historieta Que hasta dibujaron Pero es falsa Yo la he visto La historia real Es la siguiente Un día llega Nobita Del colegio Y Doraemon Está tirado en el suelo Cuando se acerca Hablar con él Y a decirle Que le dé un invento Para whatever it is Doraemon no contesta Está como Con los ojos cerrados Y no contesta Y lo hecho lo mueve Y está como congelado Y no se mueve Y claro Pues Bueno estamos viendo La partida Así que vais a quedar Sin saber el final De Doraemon Así que volvemos A este Salsalor Contra WS Bueno pues por el momento Los porcentajes ¿Podemos ver de nuevo Los porcentajes? A ver que decían De a qué hora va a acabar El partido Me gustaría Conocer la experiencia Mira pinchito dice Hagan sus apuestas El partido acabará A las 12 10% A la 1 5% Pues mira Yo espero que acabe antes Pinchito Gamer A Echarce ha vuelto Si no 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 ha vuelto No 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 Están jugando 5 contra 4 Se arriesgan Se la juegan Sin miedo Esto es porque no quieren Que desvele el final De Doraemon Bien hecho Equipo de Salsalor Bueno por el momento Continuamos con la partida Seguimos con Echarce Ahora mismo A FK Es un 4 contra 5 Situación incómoda Para un equipo de Salsalor Que estaba dominando Estaba ganando la partida 8 a 1 en Torres 4 a 1 en Dragones 21 a 11 en Kills Y una ventaja De 16.000 casi Lo que también es una realidad Ulises es que después Google va a explotar Con la de búsquedas Que van a hacer La gente que está viendo Lolo Nord Para saber el final De Doraemon Bueno Ahora mismo la partida Está en manos de Nixerino Ulises Orianna no está No va a poder proteger a nadie No va a poder hacer el daño De la banda de choque Así que estamos viendo ya Al gran protagonista De la partida Del que va a depender Todo el daño Del equipo de Salsalor Bueno Es lo que Lo que tú dices El protagonista Ahora mismo es que Tiene una dependencia enorme Así que es verdad Que Pantheon puede aplicar Ligeramente daño Pero no el suficiente Vamos a ver cómo se la apaña Van a tener que hacer Un muy buen pil En este caso El equipo de Salsalor Para cubrir en todo momento A un Nixerino Que lo necesita Eso sí Muy inteligente de él Ya ha comprado ese fajín Más que necesario Ante una situación inminente Y es en la que se encuentra Si la partida se alarga mucho Va a pesarle mucho Esa hoja del re arruinado A Nixerino Porque va a aguantar mucho El equipo de WD System Tienen dos tonias Y además Zag va a por A por el Randoing Así que va a aguantar muchísimo El daño de El daño de Nixerino Porque no tiene unas últimas palabras Las últimas palabras Es lo que hace Básicamente Que una persona Que tiene armadura Tenga el problema Y aquí el VP Dice Vamos Abre cuenta al final Contaré el final Después de la partida Y después de la entrevista Cuando acabe la entrevista Os contaré el final No es muy largo Pero para que lo sepáis Así que Quedaos hasta el final Al final Bueno Va a poner el Nashor ¿What? Bueno Van a poner el Nashor Salzalol Se la juega 3 contra el Nashor Samus que está llegando Saben el mismo que están por la zona Lo quieren hacer igualmente No les importa que sean 4 contra 5 Samus que está frenando a porte Empata sobre él Tampoco quiere dejar que haga de las suyas Bueno y como Serpil se está aproximando Quieren acercarse Se hagan una situación de ventaja Yique salta a frente Consigue smitearlos Bueno para ello Pero Yique se viene Quiere acabar con Nixerino No tiene aún a todo No sé cómo tiró también El Quixirve Quieren pelear Están aplicando daño Eslovenin que se viene al frente Y esto puede ser malo para Salzalol Se ven rodeados Eslovenin que también llega El Econator Que está saltando de nuevo Flash y al otro lado Nixerino con Ignite Acaba muerto Jink tampoco aguanta Faltarán Intenta escapar Y acaban con él Rubén que remata a uno Samus que recibe el impacto Pensé como quiere acabar también Con el Econator Y es otro kill más Todo kill Se ha reconectado Charzei Y se ha reconectado Charzei En el momento oportuno Tiene Nashor Y también lo mantiene Samus Bueno Pues esto Evidentemente ha salido bien A WL System Aunque se haya llevado el Nashor El equipo de Salzalol Pero claro Con este Nashor Va a ser suficiente Con que lo tenga Samus Con que lo tenga Charzei Los minions siguen dopados Ulises Así que una buena jugada O ver parte de Salzalol Puede ser ya el final De hecho Para lo mal que iba No ha salido del todo mal Se han acabado llevando el Nashor Podían haber muerto Sin llevárselo Y la partida sigue 15.000 de oro arriba Así que aunque Charzei Se haya ido a tomarse Unas Coca-Colas Pues está igual No importa No importa Esto vuelve y vuelve con acción Charzei que vuelve bailando En la línea del medio Y notizando a todos los viewers Mientras que También estamos pendientes De un equipo de WL System Que intentaba sacar partido De esa jugada Una situación de 5 contra 4 En la que han conseguido acabar Con 3 miembros del equipo de Salzalol Pero salvándose Samus Y con la reconexión de Charzei Esto se pone muy muy bien Para ellos Así que vamos a ver Cómo Salzalol Bueno Consigue sacar partido Es el quinto dragón Salen apenas 1 minuto 25 segundos Y significará la quinta carga En caso de ejecutarlo El equipo de Salzalol Se dirigen ya directamente Por la zona Quieren ganar la visión Quieren encerrar el equipo de WL System Para que se sientan incómodos Bueno WL System Lo tiene Lo tiene muy complicado Con este Con este ya Con Con Charzei En la teamfight Por cierto Que ya no se llama de nada raro Se llama Charzei Lo cual se agradece Está guay Que se llame Charzei Yo agradezco también a Nixerino Que se había puesto de nombre X6 Motroko Fan Y le dije Por favor Ya que Charzei se lo ha puesto bien No me seas tú ahora Y póntelo bien Y me dijo Sí, no te preocupes Tengo P.I.S. de sobras Para cambiármelo Un amigo mío también lo hizo Se cambió el nombre Cuatro veces seguidas Y con P.I.S. Bueno 45 segundos para este dragón Y WL System Ojo por T Que tiene velo por cierto Tiene velo Y es lo que ha hecho Que Fartagos no se tira encima de él Exacto Si no Se hubiera ido para el pozo Y por cierto Nixerino Perdón Rubén se ha hecho Firo infinito Con Calista No es un objeto muy común Pero es evidente Que le hace falta Daño explosivo Porque es que Con el daño Con el daño continuo A Maokai no lo mata Bueno Que se queda vendido Estamos haciendo perfecto De Frontline Servi que no puede aguantar el daño Y a pesar de que se queda la pavosa Se queda no ha vendido Sinización perfecta Por parte de Leona Asaltaba ese Friar Vamos a ver como impactaba En esa onda de choque Consigue gastar también A una llana que se queda vendida Y son ya Tres kills consecutivos Para equipos Al salón Encanto lo más bien Para defenderse Jin que se da la vuelta Se queda ahí Dice voy a recalear Así consigo aguantar un poquito Mientras Nixerino consigue La quinta carga del dragón Para su equipo Ahí está Se la está haciendo tranquilamente Va a ser el quinto dragón Todos los bufos de dragón Van a ser doblados Ya se nota un montón La velocidad de movimiento Y cómo van a caber los edificios Y mientras Pues son tres bajas En el equipo de Dolly System Tan solo Lomadien y Jin Quedan vivos Jin por cierto Tiene la ulti todavía También la tiene Lomadien Pero va a ser complicado Acabar con ellos De hecho se han ido para arriba A romper el inhibidor Que tenían gratis Y los minions estarán Seguida uniéndose Por la parte inferior del mapa Como baja la vida Madre mía Estamos viendo como están Puseando por dos líneas Quieren acabar por el bote También por el Por la línea inferior Vamos a ver como siguen Puseando Jin que utiliza también El tío para defender Sensor frente encima Cuando justo salía Acaban con la vida del primero Y después remata también Un Lomadien que lleva el Zonya Espérate el flash Para salvarse Buen Escape por parte de Lomadien Pero no va a poder hacer nada Para aguantar Nixerino Uno contra uno Contra Sipi Pim 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 Kirtiko Pati Kirtiko Pati Kirtiko Pati No consigue matarlo Porque hay un exerce por medio Mientras vemos que también Sale Rubén para defender Se viene al frente Están debilitados Somos que estaba tanqueando No se corta El equipo de Salsalol Cinco dragones Vemos como van a acabar también Con la torre de inhibidor Mientras hay cobertura Por parte de Janna No quieren a resgar Torre que se llevan Inhibidor abierto Inhibidor de ruido En la parte superior Y se van tranquilamente Para base Saben que pueden acabar La partida más tarde Que raro que se han ido Porque yo creo que Podrían haber forzado Un inhibidor más No estaban tan tocados Como para irse Pero bueno Decisión muy tranquila De Salsalol Que lleva tres derrotas consecutivas Desde aquellos playoffs No, dos derrotas consecutivas Perdón Y claro Mejor asegurar Que eso Además la partida Le está yendo muy bien Va muy por encima Son 17.000 de oro Y no tiene por qué perder En ningún momento Esta partida Salsalol Si lo hace bien No, está claro No tiene motivos Para perderla Rubén que aprovecha Para hacerse el rojo Rápidamente Un Rubén Que viendo ya Que está buscando Otro espadón Posiblemente Quierrá hacerse la cimitarra Y después quizá Opte por devolver Ese huracán Y optar por hacerse Un bailarín Que acompañaría mucho mejor En este caso Al filo infinito Ojo que se Tira encima De Serpiz Fastdown Que también está cerca Vamos a ver Ultimate Ultimate para defenderse Vemos que ahí Como estaba zoneando Sigue en el frente Solo Fraule También impactaba Pero un perfecto monzón Por parte de Yana Consigue defenderlos Dragon Que no consiga alcanzar A un Jhin Que se escavaba Con esa lanza Y se viene para línea En el medio Quieren conseguir La última de las torres Iniciación por parte de Conator Dragón Que no consigue alcanzar Jhin Que se queda vendido Quieren acabar con él Ultimate para defenderse También tiene todo Pero así Nyxerino remata Últimos golpes Saltan también Buena iniciación Saltamos al frente Y si vemos ahí Como se mete También Serpiz Para defender con ese No puede hacer nada Double kill Para Nyxerino Va a acabar con la vida También del tercero Y ahí está Ya no puede hacer nada Es triple kill Para Nyxerino Y esto es GG Y victoria Para el equipo De Salsalol Consiguen su primera victoria En este segundo sprint Y bueno 1 a 1 para ellos 0-2 para el equipo De WL System Una victoria Como siempre Que viene de nuestros amigos Del corte inglés Gran victoria De Salsalol Con incluso Un poquito de suspense Con esa caída Que ha tenido El jugador Echarce Pero bueno Se van llevando La victoria Como tú decías Y bueno Salsalol Por lo menos Se pone con un 1-1 Y WL System Que empieza la temporada Mal Empieza con un 0-2 Así que nada Vamos a ver la victoria De nuestros pobres sophomores La verdad es que Les tengo bastante cariño Pero evidentemente Se merece mucho más La victoria de Salsalol Está claro Salsalol Ha hecho méritos Y a pesar de las complicaciones De 4 contra 5 Durante unos cuantos minutos De la partida Han sabido mantenerse Han conseguido una acción Importante para después Fushear Y han sabido ganar esta partida Así que Victoria para el equipo De Salsalol Y también dar las gracias A Madgas Que está siempre apoyándonos Y con nosotros Por otra parte Bueno Yo no sé cómo verás tú La situación actual Me gustaría hacer un repaso A cómo han quedado los resultados Y a ver si podríamos ver También la clasificación Bueno Pues ahora a ver No nos comenta la producción Estará en ello Y de hecho Estarán a puntito De ponernos la entrevista Así que no te preocupes No tengas risa Además Calma Calma No hay que contar nada Después de la entrevista Ni nada Es decir No hay que hemos creado Suspense Ni hype Ni nada Ni nada de Doraemon No nada Ningún anime con Gato Azul Ni el invento mágico Para salir de pronto Exacto Vamos a ver a quién nos traen Esta noche En Salsalol Imagino que será Fast Dragon Que es un habitual ya Con nosotros De la LCS Quizá viene Echo O quizá no Y con otros molaría O Nixirino Nixirino también estuvo aquí Con nosotros Y quiere hacer declaraciones Contundentes de nuevo Quizá De hecho Sabe Cualquiera que venga Sabe la pregunta Que le vamos a hacer Bueno Sabe la pregunta Que no le voy a hacer yo Yo también No sé Y no sé Si no la haces tú La haré yo Yo la hago Yo la hago No te preocupes La tengo más que clara Me gusta No hay prisa Yo no tengo prisa Bueno Para nada Enseguida conectará uno Mientras Vamos a echar El vistazo A ver que nos estáis contando También por el Twitter Porque bueno A priori Sabemos que estáis Como siempre Compartiéndoos con nosotros Con ese hashtag Alvadilla Leolonor2 Que es el que hemos utilizado Para esta Segunda Jornada Y bueno Creo que vamos a tener Con nosotros A la de Carri Después de la partida Que se ha marcado Nixirino está al otro lado Muy buenas Nixirino Hola Muy buenas noches Buenas noches ¿Qué te pasó? ¿Te has pasado de catalán A canario? Claro Y bueno Lo primero Felicitarte Que poco a poco Te nos vas haciendo mayor Pronto te quitaremos El apodo del niño Bueno A ver Habrá que cumplir Un par más Pues sí Bueno Nixirino Has tenido una gran partida De hecho Yo creo que a partir De cierto momento De la partida Has sido el protagonista ¿Has visto en algún momento La partida complicada Incluso con las caídas ¿O cómo habéis visto las cosas? Pues la partida Iba bastante bien La verdad Yo iba súper por encima Iba bastante gordo La puntada ha sido A las caídas Que nos han desconcentrado Bastante Y hemos tenido que jugar Un momento siendo cuatro Eso ha sido bastante Inafortunado Pero realmente La partida La hemos se vio llevar bien Y Ha ido bastante bien Sí Estabais Bueno Yo creo que la pregunta Que iba a hacer Ulises La voy a dejar a él primero Y después la digo yo Si no la dice él Bueno Yo lo primero Lo que sí que quiero preguntar Es directo Bueno Habéis perdido en playoff Una derrota muy dura Ante el equipo de los underdogs Unos underdogs que vienen Renovados Que están jugando muy bien Y por otra parte Ayer Volvisteis a perder Ayer sumasteis otra derrota Contra Sumagigi Lo primero ¿Duelen esas derrotas? A ver Sí Porque Vienes del primer split Siendo invicto y tal Y perder la primera partida Pues como que Te deja por dentro Esa sensación de que No mola nada ¿Sabes? Pero Bueno Vamos a Hay que acabar el split ¿Sabes? Sí bueno Yo creo que Vamos a dejar el tema Ya la temporada anterior Porque es algo que Bueno evidentemente La pregunta era interesante Pero ya está Vamos a seguir con el tema Esta vez sí Lo que te voy a preguntar En este sprint Se gastéis la derrota Contra Sumagigi Yo creo que esta segunda victoria Bueno la primera victoria Para vosotros Es muy importante Sobre todo de cara a la moral ¿No? Imagino que No tendríais tampoco Una crisis existencial En el equipo En plan de Dios mío ¿Qué nos está pasando? Pero seguro que esta victoria Sí que ayuda ¿No? A ver si Realmente De moral No está muy subido Pero no va a ayudar bastante Y la verdad es que Sí sube bastante la moral Me alegro Me alegro Y bueno Por otra parte Me gustaría preguntar también ¿Cómo ha afectado Este cambio en el equipo? Hemos visto la salida de Carbono Para la incorporación De Conator La verdad es que Carbono es un gran jungler Es muy bueno Pero Conator Yo creo que puede aportar Algunas cosas Que nos harán bastante falta Por ejemplo Cal Dirección de equipo Y creo que ha sido un cambio Bastante bueno Sin desprestigiar a Carbono Claro Y sobre todo ahora Yo creo que con el tema De los dragones Y todo En cuanto a competición Bueno es algo que yo no he vivido Y supongo que será mucho más importante El hecho de los calls Porque quizá un dragón temprano Un dragón más Un dragón no sé Mejor posicionado O un Nashor Como habéis hecho al final Que era completamente Jugársela Es más importante ahora En esta nueva edición Digamos En cómo ha cambiado El League of Legends Sí claro Tener el control de dragones Es muy importante Porque a la que te haces el quinto La partida está ya sellada Por así decirlo Solo tenemos más que claro Y bueno Para rematar Última pregunta de la noche Y es ¿Cuál es el equipo Que más teméis De los que os quedan Para enfrentar en este Segundo sprint Y cuál es el que menos? Pues Ahora mismo Con los cambios que hay No sabría decirte Cuál es el que más temo Debería de Ver algunos partidos Como Atlantis Obergaming Que han hecho bastantes cambios Y Que menos tememos Quizá W System Mira justo Vaya Pues mira Una gran declaración Después de esta victoria Pues nada Felicidades Enixerino Por ese cumpleaños Que ha sido hace poquito Y felicidades por la victoria Muchas gracias Y muchas gracias Por estar aquí con nosotros Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno pues ya hemos acabado Con esta segunda jornada Tenemos los resultados Más que cerrados ¿Lo digo ya? Venga va Cuéntalo Bueno va Voy a contarlo ya Porque A pesar de que a mucha gente No le interesa Voy a contar el final Bueno Recapitulamos Novita vuelve De no sé dónde Cuando vuelve de no sé dónde Le pide un invento a Doraemon De además de tirar el suelo Y no se mueve Entonces llaman A la hermana de Doraemon Que es ese gato amarillo Que tenía un lacito y tal Entonces La hermana le dice Que lo que ha pasado Es que se ha quedado sin pilas Se ha quedado sin pilas Y claro ¿Por dónde se meten las pilas Si le dices en Doraemon Dime un sitio ¿Dónde meterías tú Las pilas a Doraemon? La bucheta mágica Que es que no recuerdo El nombre castellano Hoy va Te acabo de tirar un Un súper Un súper Que vas de cogmao ¿Meterías las baterías Por el bolsillo? Sí Es tu última respuesta Sí No voy a decir Exacto Sé perfectamente dónde van Bueno Pues las pilas No se meten Por el bolsillo Ni por otro sitio Se meten Por las orejas Pero Doraemon no tenía orejas Porque se las había comido Un ratón Entonces Lo que había que hacer Para meterle las pilas Era pasar por una zona De Doraemon No me acuerdo exactamente Cómo era Que lo que hacía Era borrar la memoria De Doraemon Entonces se perdería Toda la esencia De Doraemon Y para poder Meterlas Sin que se perdiera la memoria Tenía que venir Un gran experto En robótica Para ello ¿Y qué hace Nobita Para poder arreglar A Doraemon? Se pone a estudiar Entonces Si es el que mejor Saca notas de Japón Se hace un Un experto en robótica Y acaba salvando A su amigo Doraemon Y lo manda al pasado Para que conozca a Doraemon ¿Has visto qué bonito? No hay comas Ni nada de eso Que eso siempre mola Pero Bueno Pero es una historia Muy bonita Es más chulo Y con esto ya contado Mira ya sabéis Cómo ha acabado La segunda jornada Y cómo ha acabado Doraemon Así que muchas gracias Por estar aquí acompañándonos Y estar día a día Con nosotros Muy buenas noches Y nos vemos mañana Con la LCS Europea Hasta mañana Hasta mañana